Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a comenzar ya esta primera sesión de medición de resultados dentro del programa de fortalecimiento de las organizaciones. Y lo primero pediros que tengáis el micrófono silenciado, que creo que todos prácticamente lo tenéis, y que pongáis el vídeo encendido para que podamos vernos, podamos interaccionar y estemos todos más parecidos a lo que sería una sesión presencial, o sea, que no veamos las caras, las reacciones y demás. Pues bueno, esta es la primera sesión dentro del eje de transformación digital, que tiene que ver con la medición de resultados, que para nosotros es algo clave, estratégico, porque es la base de la mejora de la calidad. Y bueno, y sin más, pues voy a presentaros a Pedro, que es la persona que se va a hacer cargo de esta sesión y de las siguientes de este bloque, y que, bueno, pues que está aquí con nosotros y dispuesto a avanzar todo lo que podamos en este campo desde el punto de vista práctico y presentando herramientas que vosotros vais a poder ejecutar y desarrollar en vuestras entidades. Así que, Pedro, cuando quieras. Un abrazo. Buenos días, buen día. Os comento muy rápidamente, muy por encima, ahora os haré una rapidísima intro de quién es Pedro, quién es quien tenéis delante y vais a tener en estas dos horas y las siguientes dos horas. Vamos a intentar aprovecharlas mucho, así que intros muy poquitas. Muchas gracias, pero ya que os tengo a todas ahí con la pantalla puesta. Va, sí, primera votación así rápida, que va a ser esto como muy participativo. Si no lo es, nos vamos a aburrir todas. Levanten la mano aquellas entidades para las que hacer la memoria anual es un dolor de cabeza, es decir, es contar palitos. Bien, una mano, Óscar, ahí con sinceridad, Mila, gracias, gracias, gracias. Las que no sois sinceras es porque yo no hago la memoria que se fastidia en otras. Vale, bien, pues ya está, ya está, ya estáis en el sitio adecuado. Es decir, una entidad, una organización no lucrativa, sea del ámbito de la plena inclusión o sea de cualquier ámbito, debería hacer la memoria, debería ser, diríamos que inmediato. Deberíamos preocuparnos del diseño, de si el color verde es el adecuado, si el naranja es el adecuado, si el tipo de letra es este o el presidente o presidenta no me ha pasado la carta de presentación para poner el primero, pero para sacar datos no. Porque no es más que una consecuencia de haberlo hecho bien, ¿no? La memoria es absurdo. Y esas manos que habéis levantado es lo normal en este sector, ¿no? Lo normal es que cuando alguien tiene que hacer memoria, es decir, cuando alguien tiene que recopilar aquello que ha hecho a lo largo de un año, le supongo un problema importante. Y ese problema importante es el de tener que buscar a gente que en su organización tiene complejo de 0-12 de teléfono de información. Me paso el día recopilando información, contando palitos yo para dárselos a otro, que se los da otro, que se los da otro, hasta que llegan el último lugar del primero que lo pidió. Y de ahí para abajo y de abajo para arriba. Y tenemos equipos técnicos diciendo, ¿y tú cuántas sesiones has hecho? O ¿tú cuántas personas han venido? O ¿tú a cuántas familias hemos atendido? O ¿cuántas intervenciones hicimos en el último trimestre? O tal, ¿no? Entonces, eso lo vas agregando y por servicios, por programas, por personas, por no sé cuántos, bla, 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 bla. Y el peor de los casos es que llegue arriba del todo y alguien te diga, ya, pero por género. Y entonces eso te lo desmonta. Y todos los palitos que habías contado hasta ahí, volvemos al inicio. Oye, tú, cuando me dijiste intervenciones, me las das por género y vuelve arriba. Esto, que no es más que una intro absurda, es de lo que vamos a hablar hoy. No hay más. Lo que vamos a hablar en estas tres sesiones, que es medir. Y medir pretende, de alguna forma, dijéramos, resolver de la manera más sencilla posible aquel gran elemento de la generación de la memoria. No vamos a hablar de memorias. De hecho, creo que la palabra memoria no vuelve a salir más. Pero me parece que es un ejemplo mínimamente interesante sobre la ineficiencia. Nunca ineficacia. Somos el sector más eficaz del mundo, pero también el más ineficiente, ¿no? La ineficacia a la hora de recoger información y de poder representarla. Vale. Dicho esto, voy a compartir pantalla. Yo os tengo, estoy a dos pantallas, con lo cual os veo por aquí. Lo digo porque si alguien, ¿no? Se duerme, se va, se aburre, se tal. Pero sobre todo porque va a haber cosas participativas. Y sea desmuteándoos un momento y hablando, o sea vía el chat que tenéis por ahí abajo, pues vamos a ir haciendo preguntas. Y así nos servirá, nos servirá a todas para ir haciendo, para ir haciendo un poquito de, un poquito de, ¿no? De Caliw, como decimos aquí en mi tierra. Muy bien, pues me presento muy rápidamente, como ha dicho mi homónimo Pedro, yo también soy Pedro. Estáis viendo ya la pantalla de presentación. En mi vida anterior estaba en el mundo de la consultoría, no venía con estas camisetas, iba con americana y corbata, pero decidí, bueno, estaba en el ámbito del business intelligence, de la inteligencia de negocio, del marketing, del automatismo, etc. Y conseguí, por suerte, poderme pasar a este maravilloso sector. Y desde hace, pues, más de diez años trabajo como freelance en este sector, en ámbitos de análisis, de información, docencia allí donde me dejan y me aguantan. Trabajaba con grandes organizaciones por manejo de datos. Y hace, pues, poco después de venirme a este sector, junto a Jean Malvallés impulsé un proyectito que se llamaba Asociación Sinergia TIC, que pretendía poner herramientas CRM, herramientas, tecnología, al servicio de las entidades no lucrativas. Y vamos por casi 150. Entonces, el proyecto nos ha crecido, se le han quedado cortos los pantalones, los zapatos y las camisetas al bebito. Y, bueno, hay un proyecto ahí detrás como muy interesante. Vamos a dividir esto en tres bloques. Vamos a poner el más aburrido el primer día, hoy. Lo digo porque así veáis que si lo de hoy lo habéis sido soportable, el resto os va a gustar más y más y más y más. Pero al final vamos a intentar hacerlo absolutamente práctico, lo más dinámico posible. Pero, queridas amigas, queridos amigos, hay que darle una cierta base teórica a esto de lo que estamos hablando. Si no le damos base teórica, todo se convertirá en... Quiero tener una memoria chulísima. Me ha dicho Pedro que en seis horas de curso, esto acabamos teniendo una memoria y no contamos palitos. No. Precisamente lo que vamos a intentar trasladarnos es que la parte final, el grafiquito, el gráfico, la medida, no es más que la consecuencia de hacer bien otras partes del proceso de gestión de los datos. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso en esta sesión, del ciclo de vida de la información, de tener una base de datos, que es tener una base de datos, que no tenerla. Insisto, de manera dinámica, muy adaptada a nuestro sector, a nuestro ámbito, pero ahí va a estar. En la segunda, la siguiente sesión, vamos a hablar de qué medimos, qué parámetros medimos en nuestras entidades. Y de hecho, vais a tener unos pequeños deberes muy sencillitos desde ahora hasta la siguiente sesión, de decir, oye, vamos a hacer un listado de los KPIs, de los indicadores claves que tengo en mi organización, tanto a nivel de usuarios como... Bueno, luego os lo comento al final. Y hablaremos del proceso de cómo implementar un buen sistema de medición, de qué cosas debería tener en cuenta, pasos, peligros, riesgos, alertas, recomendaciones, etcétera. Y finalmente, en la última sesión, pues hablaremos un poco de qué herramientas tenéis en la casa. Los deberes que tendremos entre una sesión y otra será, oye, ¿y vosotros qué herramientas utilicéis para estas cosas? ¿No? El Excel ya os lo pondré yo en la propia plantilla, ya pondrá Excel, ¿eh? Para que así ya no lo tengáis que poner. Ese ya os lo pongo yo. O a partir de ahí vais poniendo el resto, si es que hay muchas más, además del Excel, ¿no? Para la gestión de los datos y del día a día. Y, pues eso, os abriré un par de aplicaciones de estas muy chulas. ¡Oh! Muy chulas y código abierto y casi gratis. Entonces, sí, hay cientos, hay miles de herramientas que podéis utilizar y que creo que valdrá la pena poneros sobre la mesa y ya está, ¿eh? Y dejaremos un espacio para preguntas, dudas, cuestiones, ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Va. La más atrevida de todas. Transformación digital. Que Pedro ha hecho la presentación. Pedro se ha quedado tan ancho. Hola, bienvenidos al ciclo de transformación digital. Tirorí, se ha quedado tan ancho. Venga, va. El primero que se desmutee, la primera que se desmutee y me haga una definición, lo más absurda que se le ocurra, de transformación digital. Va. ¿Qué entendéis en vuestra organización por la transformación digital? Hay cuánta gente tímida. Lo voy a tener que hacer a dedo y eso va a ser peligrosísimo. Venga, va. Venga, va. Yo misma. Gracias. Buenos días. Soy Arecia de Down Toledo. Venga. Bueno, pues un poco eso es lo que estabas contando, ¿no? La transformación digital es pasar de contar de palitos, un poco, ¿no? A que realmente los datos que necesitemos ya estén volcados y con un solo clic estén ahí ya. Ahí está. Tú pides poco, ¿eh? O sea, encima decida bonita, encima pide... Bueno, bien. Pedro, no te oímos prácticamente nada. ¿No me oís? El micrófono a lo mejor. ¿Ahora mejor? Ahora sí. Ahora bastante mejor. O sea, todo lo que he dicho hasta ahora, con razón poníais cara de entenderlo. Te lo estamos poniendo en el chat. Ah, bueno, pero es que yo estoy a una pantalla con vosotros, otra pantalla aquí. Jolines, perdón, perdón. Me interrumpes, Pedro, por favor. Me interrumpes con toda la confianza. Vale. Pues simplemente esto es una reflexión de 30 segundos. Pero quiero poner sobre la mesa que para nosotros transformación digital, como diría aquel, en dos palabras, transformación digital. No todo es poner tecnología. Hay que cambiar la manera de hacer las cosas. Ya está. Simplemente lo dejo como reflexión. Lo digo porque ahora no es. Lo que ya tengo lo puedo ver en bonito. ¿Puedo apretar un botón, no? Como decía Arecia, ¿no? ¿Puedo apretar un botón y sale? Sí, claro que sí. La cuestión es revisar el resto del proceso. ¿No? La cuestión es revisar, sí. Todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de la manera más eficiente en cada uno de esos puntos. Y lo digo porque estos mismos criterios que hablaríamos en cualquier ámbito de las TIC lo tenemos que aplicar aquí cuando hablamos de medir resultados. Medir resultados no es poner en bonito datos que ya tengo. Es revisar si el proceso de obtención de esos datos es el adecuado e implica cambiar maneras de hacer. ¿Incorporando tecnologías? Sí, pero transformando. Muchas veces pensamos en transformación digital y solo pensamos en la segunda palabra, en digital. Lo que hacía a mano, ahora lo hago a máquina. No. No es cambiar que antes lavaba a mano en un lavadero y ahora lavo en una lavadora. No. Es lo hago de otra manera. ¿Vale? Pues venga, conceptos y más conceptos. Voy a pasaros por aquí unos cuantos. Por favor, esta, olvidarla cuanto antes. Tendríais pesadillas. Pero sí creía que valía la pena muchas de las palabrotas que van saliendo por esos mundos de Dios aterrizarlas en una sola frase. Esto no es un máster. Daría para las seis horas solo hablando de esto. Pero cuando hablamos de TICs, son tecnologías para la información y la comunicación. No son herramientas tecnológicas todas. Son las de la información y la comunicación. Las que permiten gestionar datos e intercambiar información entre personas o organización. ¿Vale? No todas las TICs. No todos los softwares son TIC. ¿Vale? Pero las TICs son herramientas, tecnologías, qué tal. Cuadro de mandos. Esta imagen chula que nos imaginamos. Y decimos, yo quiero tener eso, por favor, un cuadrito donde pueda haber esta información que decíamos apretando un clic y que me salga la memoria. Se denominan habitualmente cuadros de mando. Pero quizás alguna de vosotras ha avanzado en una materia, que son los cuadros de mandos, el BSC, el Balance Scorecard de Norton y Kaplan. Esta gente fueron un par de personas, Norton y Kaplan, que lo que desarrollaron es una manera de ir desde abajo hasta arriba. Desde cuando empiezas a trabajar con tus usuarias, con tus personas usuarias, hasta arriba todos los procesos. Y luego arriba del todo sí que estaba un cuadro. Luego arriba del todo sí que estaba una representación, pero que empezaba desde abajo. ¿Vale? Un cuadro de mandos es la representación gráfica de indicadores. ¿Cuáles son esos indicadores? Los KPIs. Los KPIs es lo que en inglés se denominan los Key Process Indicators, los indicadores claves del proceso. Esto es lo que vais a tener que escribirme, quien quiera, quien pueda, quien se anime, quien le motive, quien esté motivada por estas sesiones, para la próxima. ¿Cuáles son los 10-15 indicadores claves de mi organización? Si solo tuviera que dar datos, Pedro no tiene ni puñetera idea de quiénes somos en Down Toledo y le tengo que dar 10 indicadores. Los indicadores claves del proceso en la organización son los KPIs. ¿Vale? El Business Intelligence, otra palabrota que utilizaremos y que salen en estos ámbitos, es aplicar inteligencia al negocio. El 99% de las cosas que se explican con traducirlas del inglés al castellano sirven. ¿Vale? Pues lo mismo. El Business Intelligence no es más que aplicar inteligencia al negocio. Por lo tanto, aquí no es tanto la representación, sino el análisis. El que yo empezara a decir aquí, a ver, la gente que pone cara de estar atenta, ¿quiénes son más? ¿Las mujeres? ¿Los hombres? ¿Los que están en el sur? ¿Los que están en el norte? ¿Los que están en la oficina? ¿Los que están en casa? ¿Los que llevan mascarilla? ¿Los que no llevan mascarilla? Bueno, con todos esos datos, Business Intelligence sería hacer un proceso que me permitiera adivinar cuál es la realidad de quién está más atento y quién no es función de eso. Métricas y dimensiones son los componentes de un KPI. Lo que os decía antes, un KPI es un indicador clave. Y el indicador que subía de cuántas intervenciones hemos hecho en este trimestre es la métrica, la medida. Número de intervenciones. Cuando alguien dice, házmelas por género, le pone una dimensión y dice, mierda, perdón, uy, que se está grabando. Y dice, eh, que además lo quiero por dimensiones, le quiero poner atributos. El número de intervenciones, la mayoría de las veces, no os va a servir de nada. Igual que el número de socios. El número de socios está muy bien, pero luego alguien vendrá y los querrá distribuir por provincia, por tiempo, cuántos son de alta, por antigüedad, por la cuota que pagan, por si son usuarios, por si son familiares, por bla, 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 bla. Entonces, métrica, la medida, dimensión, el atributo. La métrica, normalmente, numérica, medible, la dimensión, un atributo, categórica. La minería de datos es, tengo tanta información que ni siquiera yo que conozco muchísimo mi casa soy capaz de sacar conclusiones. Cuando alguien nos diga qué tipología de objetivos es la que cumplís mejor en los planes de trabajo de vuestras personas atendidas, de vuestras personas usuarias, te puede dar una orientación, pero, bueno, cuando quieras mezclar diez dimensiones diferentes, te costará. La minería de datos es sacar información, ¿no? Esta ya la he puesto directamente en castellano, es data mining, ¿no? El proceso en inglés. Y la inteligencia artificial es que ni siquiera tengo que pensar yo, piensa en las máquinas, ¿vale? La inteligencia artificial es intentar que haya máquinas que luego les damos forma de robot, normalmente, para quedar, ¿no? Para que nos dé más miedo todavía y tengamos más pesadillas, es que las herramientas tomen decisiones por nosotros. Estaréis viendo en los últimos días, si seguís por Twitter, cosas de estas, hay un debate muy interesante sobre si en los servicios sociales el riesgo, ahora ha salido uno hace muy poquito, hay un debate sobre la previsión sobre la violencia de género, ¿la puede dar un ordenador? ¿No? El riesgo de la violencia de género lo puede dar, ¿el riesgo de reincidencia lo puede dar un ordenador a partir de inteligencia artificial, de analizar, etcétera? Bueno, pues la inteligencia artificial no es más que intentar que una máquina simule el comportamiento intelectual de una persona. El manual ya hace años que lo hacen. Máquinas que cogen cosas con más peso y las mueven a otros sitios, sí. La cuestión es que identifique la cosa, sepa cuál es la cosa que tiene que coger, en qué sitio la tiene que poner, y que si hay algún incidente se pare y no lo haga, ¿vale? Big data, big data, datos grandes. Bueno, pues primero, ni necesariamente son muchos, son muy diversos. Pensad que en vuestras organizaciones, lo que vamos a hablar hoy y en los próximos días, tiene mucho que ver con los datos, que está muy bien, muy majo, muy fácil. Pero alerta, eso no es big data. Vosotros tenéis certificados médicos que están en un papel. Vosotros podéis incluso tener radiografías. ¿En según qué ámbito puedo tener una radiografía? O sea, puedo tener un mapa, puedo tener unas conversaciones en redes sociales. Todo eso es big data. Big data son múltiples orígenes de información, no siempre necesariamente muchos, múltiples orígenes de información. Esto hace unos años, en mi vida de americana y corbata, ni se planteaba. Bastante trabajo tenías con trabajar datos, de estos que tienen pinta de Excel, como para encima pensar. Pero ahora hay proyectos, la pandemia ha llevado a gente a comparar temperaturas corporales de máquinas de estas que detectaban en los aeropuertos la fiebre que tenías o no, pues mapas de calor mezclados con otras cosas. Y ya está. Para acabar, medición de impacto. Un concepto que debemos simplemente aclarar antes de empezar. Este paquete se llama medición de resultados. Enseguida vamos a pasar a qué medimos. Y empezar a pensar qué queréis medir en vuestras organizaciones, porque vamos a empezar a registrar qué queremos medir y el para qué. Entonces, simplemente quería poner esta cuestión de la medición del impacto, porque es un elemento muy clave en nuestro sector. Queremos medir el impacto que tenemos. Y hay eventos y cientos de eventos y de gurús, gente que sabe mucho más que yo, sobre cómo medir el impacto. Para mí el impacto es ser capaz de identificar las diferencias, el juego de las siete diferencias. Entre dos fotos, la foto de un usuario o usuaria cuando entra por la puerta y la foto de un usuario o usuaria cuando sale, qué diferencias hay. Y además de eso, cosa que ya me parece complicada, ya sería milagroso además que supiéramos decir qué parte de esas diferencias las he provocado yo como organización, porque esa persona tiene más entorno. Entonces, insisto, que desgraciadamente, este le he añadido aquí casi como coletilla, desgraciadamente, la medida del impacto queda en la parte subjetiva. Y en la parte de la reflexión interna de la organización, de qué quiere medir, cómo lo quiere medir y cómo mide el impacto, la parte que le corresponde a ella, nosotros vamos a hablar de datos, y vamos a hablar de datos, de bases de datos y de herramientas y de cuestiones por el estilo. Si tenéis más, si tenéis más cuestiones, más dudas, más elementos que queráis saber, al final de esta sesión y en el documento que os harán llegar, está mi correo. Durante estas semanas que estemos compartiendo, pensad que algunas repetiréis porque el siguiente también lo vuelvo a dar yo, hay otro que lo vuelvo a dar yo, se os amenazo ya desde ahora. Por favor, preguntadme, dudadme, preguntad sobre vuestro libro, cosas que no han salido aquí, pero Pedro, hay un concepto, hay una idea, hay una cuestión que nos parece relevante. Casi os lo preguntaría en el foro, pero como no tengo el foro así, bueno, sí, lo tengo por aquí, el chat lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, me lo acabo de poner aquí al lado. Venga, va, pregunta importante, importantísima. Yo me he estado leyendo las entidades que venís, me pasaron el listado, yo he hecho mis deberes, ayer estuve en todas y cada una de vuestras webs, algunas hay que felicitarlas, otras darles el pésame, pero no es el motivo de esta sesión, pero os estuve mirando a todas. ¿Necesitar medir? ¿Depende del tamaño? Esta ni la pregunto, como alguien me diga que sí, expulsión del chat directamente. No, nunca. Es que nosotros somos muy chiquitos, empezáis con aquello de, Pedro, es que nosotros somos una entidad muy pequeñita de aquí, del sur de, del norte de, de al lado de. Perdón, sois todas las entidades que tenemos aquí, todas, sois más complejas que Médicos Sin Fronteras en España, todas. Médicos Sin Fronteras maneja 550.000 socios, solo hace eso, solo hace eso en España. Con la pandemia ha hecho más cositas y trabajan una barbaridad, y fuera de España hacen milagros, pero aquí, en España, se dedican a captar fondos. Captar fondos es una décima parte, una vigésima parte de lo que vosotros hacéis. Entonces, sois más complejos. Entonces, la necesidad de medir resultados es muy superior, en vuestro caso, que en Médicos Sin Fronteras. Y me serviría para Amnistía Internacional, y me serviría para Médicos del Mundo, y me serviría para muchos más. Quiero decir con esto que no, no depende. Sois entidades que necesitan imperiosamente medir. Todas las entidades necesitan imperiosamente medir. ¿Creéis que impacta el tamaño de las entidades en la capacidad de resolverlo? ¿Sí? ¿No? ¿Nos costará más porque somos más pequeñas? Va alguien que tenga una opinión muy clara al respecto. Venga, 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 va. Como ha hecho antes, os desmuteáis un poco, dais vuestra opinión y decís, ¿creéis que el ser pequeñitas os dificulta especialmente o os facilita especialmente el resolver la parte de la medición? Venga, va, dale Antonio. Buenos días, soy Antonio de Apromo, de Granada. Yo creo que no, que no, la capacidad de resolverlo no depende necesariamente de ser más pequeño o más grande, porque podemos pensar que al ser más pequeño hay menos recursos personales, pero también podemos pensar por otro lado que al ser más grande hay mucha más diversidad de técnicos, de gente, de datos, y entonces yo creo que no, no depende del tamaño tampoco, sino de que tengamos herramientas y sepamos medir lo que verdaderamente necesitamos. Ahí la has dado, ya está. La próxima sesión la va a hacer Antonio, que lo sepáis. Si veis como estoy yo, se va a poner él, se gira y se pone. Ahí estamos, no tiene que ver. Me podría haber puesto a cualquier lado del ring y podría defenderlo uno y lo otro, pero ser pequeñas tiene inmensas ventajas. ¿Algún inconveniente? Obviamente, a lo mejor va a costar que tengamos una persona dedicada a la parte de la medición. Este Médicos Sin Fronteras tiene equipos enteros, dedicados a la medición. Vale, sí, bien, perfecto. Pero por contra es más fácil. Si tuviéramos que ponernos todas las que estamos en esta reunión decidir dónde vamos a cenar, tenemos un problema. Mientras que si solo somos tres, pues igual lo tenemos más fácil. Y a la hora de decidir las métricas, a la hora de poner sobre la mesa las necesidades, la orientación, etc., va a ser mucho más fácil hacerlo así. Es muy importante, muy importante que entendáis que el tamaño no es un condicionante. Antes las empresas grandes se comían a las pequeñas, ahora las rápidas se comían a las lentas. Lo que hay que hacer es ágil, lo que hay que hacer es ponerse las pilas, lo que hay que hacer es no esperar dos años y medio a empezar a ponernos con las cosas que consideremos relevantes en la organización. Pero no debería ser, no es condicionante. Arrancamos. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Esto, la gente que ha estudiado marketing se lo imputa a Peter Dracker, un gurú de estos que montó una empresa, le fue muy bien y el resto de su vida se la pasó diciéndole al resto cómo tenía que trabajar y lo hace muy bien y además se explicaba muy bien. En realidad lo dijo Lord Kelvin. O sea, en 1907 ya había muerto y ya había dicho estas cosas y vosotros todavía haciendo la memoria a palitos. Y este tipo hace 115 años ya había dicho que lo que no se mide no... Entonces, la clave para mí es la primera. Lo que no se define no se puede medir. A partir de ahí el resto son herramientas. Antonio decía tener las herramientas eso, el segundo, o sea, la siguiente sesión o la otra, os voy a abrir incluso una página web en la que hay no menos de 350 herramientas tecnologías específicas para entidades del tercer sector. Os va a abrumar. El problema es definir qué quiero medir. Ahí está la clave. Si yo no tengo bien definido, si quiero contar intervenciones o no quiero contar intervenciones, si quiero contar objetivos o no quiero contarlos y si las dimensiones son esta o la otra o la otra, al final la mejor herramienta del mundo seguirá dando porquería. Seguirá dando digamos basura de información. Medirnos más que el premio la consecuencia para la entidad de registrar adecuadamente. Esta es mía. Ya me he puesto mayúsculas en grande al lado de Lord Kelvin me he puesto yo. Es absolutamente relevante que entendamos que hacer una memoria correcta como os decía al principio no es más que el beneficio, que el premio que obtendréis de haber registrado adecuadamente la información en los formatos adecuados, en los sitios adecuados, de la forma centralizada, etcétera, etcétera, etcétera. No es un milagro. El mejor consultor del mundo, el diseñador gráfico más maravilloso del mundo y la agencia más premiada del mundo os podrán hacer un portal precioso. Si el dato de intervención es vuestro equipo técnico, el que está allí atendiendo, el que está haciendo intervenciones con la familia, el que está haciendo un proyecto respiro, el que está ayudando en la inserción laboral, el que está haciendo cursos de no sé cuántos, si ese no registra adecuadamente la actividad que está haciendo, esa agencia multipremiada lo que va a tener es un portal precioso con datos falsos. Entonces, medir no es más que la consecuencia de registrar adecuadamente. Venga, va, en el foro mismo si lo tenéis o desmuteandos, ¿para qué medimos? ¿Con qué objetivo medimos? ¿Para qué queremos medir? Venga, va, empezar, que seguro en cuanto pongáis la primera o la segunda os van a salir. ¿Para qué quiere una organización con la vuestra medir? ¿Cuál es el beneficio, la ventaja, el objetivo de medir en vuestras organizaciones? Lo podéis poner por ahí en el chat para mejorar, perfecto, bien dado. Venga, conocer la incidencia, perfecto, ¿qué funciona y qué no? Bien, evaluar, bien, vamos. Va, 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 que seguro que os salen más. Medir, 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 tener los datos y mirármelos, mirármelos para definir procesos, compradísimo, evaluar y mejorar, esto ya lo dijo a Lord Kelvin. Para comparar después, ¿qué estamos haciendo bien o mal? Compradísimo, para conocer, venga, evidencias, qué palabra más bonita, evidencias. Hay entidades que ya han creado área de evidencias, ¿no? Que al final es aquella de la medición del impacto, como parece un poco ambicioso, ¿no? Le llamamos evidencias e intentamos como mínimo ver qué pasa. A partir de aquí ya somos más o menos modestos. Justificar entre financiadores, ahí está, menos mal que haya alguien que piense en el dinero, gracias Juanjo. Al resto, como les llueve y no les piden justificación. Para planificar, bien, hay dos maneras de utilizar los datos en la vida, solo dos, como querido diario y como querida agenda. El que utiliza como querido diario solo lo utiliza para mirar qué pasó. El que lo utiliza como agenda lo utiliza para ver qué hacer, ¿vale? Y el medir lo estás haciendo en este momento, ¿eh? Para saber si lo que hacemos para planificar, para saber si lo que hacemos es lo que tenemos que hacer o hacemos cosas de las que decimos y debemos hacer. Ahí está, para comparar el Word, el PowerPoint, aquel que lo aguanta todo, el plan estratégico aquel tan maravilloso que habíamos hecho, si realmente lo que estamos haciendo cumple con aquellos objetivos. El grado cumplimiento de objetivos, perfecto. Perfecto. Evaluar si cumplimos los objetivos que nos proponemos, perfecto. ¿Vale? Algunos son repetidos, se los voy leyendo todos para que veáis que nos los leemos todos y les hacemos el... Para proyectar una imagen, ¡ah! 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 ¡Mira! 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 Ya vamos viendo cosas. Si decimos que somos esto y que queremos ser esto y lo queremos hacer de esta manera, es decir, misión, visión y valores, la misión, visión y valores quedan preciosos. Hay gente que los hizo hace 82 años y no los ha vuelto a tocar. Los datos deberían hablar por mí, ¿no? Si yo lo que quiero es que no haya nadie en la provincia de Huelva, no haya ninguna persona con discapacidad intelectual en la provincia de Huelva que tenga dificultades de encontrar empleo, pues tendré que tener al menos el dato de cuántas personas con discapacidad intelectual hay en Huelva y cuántos atiendo yo. Porque si hay 1.200 y yo tengo 36, los puedo tratar maravillosamente, pero lo que pone en la misión, pues chicos, estamos al 21, al 2,3% de capacidad, ¿vale? Nuevas necesidades, propósito, perfecto, propósito y misión, ahí está. ¿Vale? Habéis visto que de momento no hemos dicho ni qué queremos medir. De momento no hemos hablado ni de qué queremos medir. Pero antes de eso, ¿para qué queremos medir? ¿Vale? Y cada organización tendrá un foco. Lo sabe que el financiador, hay entidades que nunca le agradecerán lo suficiente a la caixa, al ministerio de tal, al ayuntamiento de cual, o a la diputación de no sé dónde, nunca le podréis agradecer lo suficiente respecto a la medición de resultados que os hayan exigido para la financiación. ¿Vale? ¿Qué ha sido el motor, el impulso, llámame si quieres el látigo, que nos ha hecho llegar a medir? Porque el financiador me dice que me da dinero para esto y le he dicho que conseguiré 1.200 y si estoy en 1.100 ya me espabilaré para hacer. ¿Vale? Muchas veces ese financiamiento es simplemente económico, insisto que vamos a hablar, después vamos a hablar de qué queremos medir y el económico es evidentemente una de las patas que queremos medir, ¿eh? Pero queremos medir algo, el qué, lo que sea. ¿Quién lo ha impulsado? Esas motivaciones, ¿vale? Yo os pongo aquí unas cuantas para saber y para descubrir, muchas las habéis dicho, yo las he escrito de otra manera, pero me las he guardado porque creo siempre que es mejor que vosotros primero pongáis ahí sobre la mesa. Para saber y para descubrir, para poder ser transparentes, es decir, yo mido para poder hacer mi memoria y para poder decirle a mi base social usuarias, voluntarias, profesionales, socias, donantes, financiadoras, público en general, administración pública, para poder decirle a todo el mundo, a toda mi base social lo que hago y no puedo ser transparente sin contar. Yo he llegado a ver alguna memoria que ponía personas atendidas, mil. Si algún día, recomendación de verdad con el corazón, si alguna vez en vuestra organización tenéis mil personas usuarias, inventaros el número. Poner 998 o 1.003. Con mil me parece que te lo estás inventando. ¿Vale? Es decir, quiero ser transparente. Para tomar decisiones, lo habéis dicho, para justificar y para justificarnos en las dos líneas. Para justificar ante otros que me dan dinero o que me han pedido unos objetivos y para justificarme a mí mismo, mi trabajo. Para priorizar, para darme cuenta de que entre los objetivos que estoy tratando cumplir, el de la parentalidad y el de la salud, sí, los que tienen que ver con la empleabilidad no estoy rascando. Una, vamos allí, vamos a poner el foco por qué no estoy cumpliendo. Lo habéis puesto por aquí para detectar qué estoy haciendo bien, qué no estoy haciendo bien. Para ver nuestro impacto. Aquí con todo el respeto y cariño que le he puesto a lo de la medición del impacto. Para compararnos con el resto. Porque sois competencia. Llamadle competencia que es mucho más bonito. Pero al final hay otras organizaciones que se dedican a hacer lo mismo que nosotros y me gustará saber. Y lo primero que queréis saber es cómo de grandes sois entre plena inclusión. Y para saber cómo de grandes sois en plena inclusión habrá que comparar los datos similares. Hablaremos de eso, de los grandes riesgos. Es que no hablemos el mismo idioma. Y que lo que tú le llamas socio, yo le llamo socio. Lo que tú le llamas volumen, yo le llamo volumen. No sea lo mismo. Entonces, no nos podemos comparar. Para detectar errores, para detectar anomalías, para comparar periodos, para ver la evolución, para determinar causas. Las habéis dicho casi todas, obviamente. Pero es clave que penséis en vuestra organización para qué quiero medir. ¿Para qué estoy empezando a abordar este proceso de medición del tipo que sea, de resultados, de impacto económico, del que sea? Esperemos que hasta ahora os haya parecido divertido. Porque vienen unos minutos la base de datos. Y no le voy a añadir la coletilla por respecto a que estamos grabando la sesión. Es así de triste. Pero al final no se mide si no hay datos detrás. ¿Vale? Luego os haré una preguntita al final. Ir pensando, mientras yo hablo, hacer como que me atendéis. Podéis desconectar un poquito. Ya os pasa. Pero ir pensando cuántas bases de datos respecto a lo que yo vaya a ir diciendo tenéis en vuestra organización. Luego pedir el número aproximado. Las que tengáis más de 10 podéis disimular y poner más de 5. Que no hace falta aquí sacar las vergüenzas a pasear. La base de toda medición es la base de datos. Es la base de todo. ¿Tengo o no tengo una base de datos en mi organización? Y hay una serie de cuestiones clave que hay que tener en cuenta. Las voy a pasar muy rápido. Era broma, era amenaza y broma lo que os decía antes. Pero hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta. Cuando tienes una base de datos y esa base de datos puede ser un Access, un Excel, una herramienta CRM, una aplicación financiera, un RP, es un repositorio de información. Que tiene una información se supone que mínimamente estructurada. Por eso os digo que ir pensando en cuántas tenemos por ahí. Y hay una serie de elementos clave. El tamaño no importa, importa la representatividad. Insisto, si yo tengo un ficherito con 3.000 empresas en Cádiz, a lo mejor un fichero de 3.000 empresas en Cádiz es el mejor fichero de empresas que se puede tener en la provincia de Cádiz. A lo mejor 3.000 registros en Madrid, pues dices, pues un fichero de 3.000 empresas en Madrid, pues no me acabo un trocito de la castellana de arriba. Y ahí ya tengo las 3.000 empresas. Tener el 84% de los vecinos de mi barrio, tener el 90% identificado de las personas con discapacidad intelectual, tener el 92% de las convocatorias que se generan en mi entorno localizadas, no es el tamaño, es la importancia, la representatividad, la tipología. Puede haber tipologías de bases de datos de casi lo que queráis, de socios, de donantes, de redes sociales, de voluntarios, de usuarios, de entorno, de familiares, de interesados, de participantes, de potenciales, de empleados. Lo importante es que estén lo más unidas posible. Luego os preguntaré por el número. Por ejemplo, si tú tienes socios y donantes por un lado, no sé si alguna de vosotras es además la responsable de comunicación y marketing en su organización, esta que siempre nos pone en el mismo gorro y las otras 10 cosas que también hacemos. Claro, cuando tú tienes el ficherito de MailChimp, hola, aquí tengo las listas de MailChimp, perfecto. Y hola, yo soy la que tiene la lista de socios. Hola, yo soy el de administración que soy el que les pasa las cuotas. Perfecto, maravilloso, muy bien. Cuando alguien cambia aquí el correo electrónico, también se cambia aquí, también se cambia aquí, también se cambia aquí. Bueno, pues la unicidad es clave. ¿Vale? Virginia lo sufre. La he visto. Se lo he visto en la cara. Virginia lo sufre. Me has sentido. Pésame Virginia, sé que lo sufres. ¿Vale? Es importantísimo la unicidad porque puede haber múltiples orígenes de datos. Da igual cuál es el soporte, siempre que no sea papel, ¿eh? Formato digital y que sea tratable. Los PDFs escaneados y el papel son el primer, principal enemigo de la medición de cualquier cosa. Por mucho que tengáis el ILOF PDF allí puesto casi en el escritorio como herramienta para gestionar. ¿Vale? El soporte me da lo mismo cual sea. Excel, Access, SQL Server, Oracle, es igual. Lo importante, lo relevante, es que sea tratable y que sea en formato digital. Siguientes elementos. Centenares de variables no garantizan una base de datos rica y de calidad. ¿Vale? El contenido mejor que el continente. Podemos tener contenidos de lo que queráis. ¿Vale? Pero, por ejemplo, debemos ser capaces de tener información que tenga sentido y contenido. Pedir. Cada vez que os habéis puesto delante de... ¿Y qué pediremos aquí? Delante de un formulario, delante de un no sé cuántos. Empiezas a pedir información que luego nunca vas a tener actualizado. O sea, intentar tener actualizado el estado civil de una persona hoy en día es tal. Pero es que hay entidades que tienen número de hijos. Oiga, ¿usted tiene claro que cuando alguien tiene un hijo viene y le avisa? Salvo que usted trate con menores, salvo que usted haga trabajo sobre toda la familia, salvo que usted le pueda ofrecer algo a esa organización, ese dato va a estar desactualizado desde allá. No quiero ni pensar cuando pedís lo de la renta. La renta familiar, aquel dato tan chulo que hacemos. De la renta familiar, la de la persona, la de las ayudas que recibe, la de tal. Hay entidades que es un dato básico para vosotros, pedidlo. Hay datos que no son básicos, no los pidáis. No es importante el número de variables, sino la calidad. La credibilidad y la completud. Si tú tienes un dato que solo tiene relleno el 2,3%, salvo que ese dato solo le ocurra el 2,3%, olvidaros. Es muy importante, antes de medir, limpiar. Decidir si te crees o no te crees esos datos. Decidir si te crees o no te crees esa información que está allí. Otros elementos muy importantes. El contenido de la base de datos puede ser infinito. Hay muchísimos ámbitos. Os decía, sois entidades complejas, más complejas que Médicos Sin Fronteras en España. Vuestras bases de datos pueden tener datos de contacto, datos de salud, datos del entorno, datos, 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 datos. Y además muchas bases de datos. Es muy importante, lo vamos a ver enseguida, definir cuáles son los KPIs más importantes. Y hay algunos que son importantes para la organización y luego hay otros, aprovechando ya Buso que antes ya ha dicho Virginia, imaginaos que Virginia gestiona, que no lo sé, la parte de comunicación. Para ella suena un dato clave. No, no le toca, ya me lo veo. Lo sufre, pero no le toca. Perfecto. Imaginaros, para vosotras a lo mejor el número de gente de la que tengo el correo electrónico se importará más bien poco. Quien tiene que enviar los boletines le preocupa enormemente tener solo un 30% de correos electrónicos y de ese 30% que el 15% no sabe si es correcto o no, que no hace más que llegarle devoluciones. Bueno, pues hay identificadores claves para algunas personas y luego identificadores claves para toda la organización. ¿Vale? La cantidad de datos que almacenáis, entidades complejas como las vuestras, aunque sean chiquitas, como decíamos antes con Antonio. Esa chiquita, la complejidad de los datos que puedo recoger es muy, muy importante. Y hay tres elementos que se utilizan mucho, recencia, frecuencia y antigüedad, que hay que tener en cuenta. Recencia es desde cuándo tengo ese último dato. Y ahora tengo el dato de Oscar y tengo que tenía 23 años soltero y de fiesta. Y entonces Oscar viene 22 años después y te dice, es que el dato igual no lo actualizas con una mínima frecuencia. Es que ese dato es un dato antiguo. No tienes capacidad de actualización de los datos. Luego está la frecuencia. Si dos de vosotras registráis las intervenciones y las otras 35 no registramos las intervenciones, esa información es absurda porque sacaremos conclusiones de los que Ángela y Pilar han registrado mientras que todos los demás nuestras intervenciones nos las apuntamos en un post-it. ¿Vale? Entonces, importantísimo entender que aquella base de datos, si tiene los datos que me creo, si tiene los datos suficientes, si los actualizo con suficiente frecuencia, si registramos todo lo que ocurre es solo una parte, etcétera, etcétera. Y para acabar, podéis tener bases de datos vuestras, podéis tener bases de datos externas, podéis tener el listado de empresas de Cádiz y se puede obtener el listado de empresas de Cádiz. ¿Vale? Y podéis tener bases de datos compartidas. Algún día, desde plena inclusión, se os trasladará, oye, y si recopilamos información, juntamos información y a partir de ahí sacamos conclusiones todas y tenemos un cuadro de mandos del sector y no un cuadro de mandos de cada una de las organizaciones, eso también tenerlo en cuento. Os he dicho que era un proceso, una serie de conceptos que no hacía falta aterrizar del todo, pero que creo que tienen que ir calando y haciendo pozo dentro de cada una de vosotros. Y luego, el para qué queremos las bases de datos. De todas esas bases de datos que os podéis imaginar, podéis tener algunas que sean para un uso mínimo. Yo utilizo esta base de datos porque a mí la caixa me obliga en el incorporar a registrar esto y esto y esto y se lo pongo aquí porque como decimos en Cataluña aquí paga mana, le pone el dinero es el que manda y por lo tanto luego así, uso mínimo. Luego podemos tener un uso habitual, además de ahí, aprovecho y de esa base de datos que tengo de socios, pues saco un pequeño informe para la junta, sacamos un dato para la memoria, etc. Y luego está el uso experto, me sirve para todo eso que habéis dicho en el chat, para pensar, para identificar errores, para predecir, para saber si estoy cumpliendo con mi misión, etc. Y que hay por ahí un micro abierto, además del mío. Pero, 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 Luis. Bueno, es el único que no le sale. Ah, era Luis. El resto no te lo querían decir porque como sois del mismo ámbito y tal, le sabe mal a la gente decírselo así. Yo como os acabo de conocer me puedo permitir el señalar así con el dedito. Nada, gracias. Es simplemente eso, que si no se va oyendo ese rudillo por atrás. Bueno, pues lo que os decía, y al final tenéis que decidir qué uso le dais a las propias herramientas. Muy bien. Singular o plural, ¿vale? Base de datos única. Es muy, muy importante. La clave en vuestra vida, de verdad, como organización, va a estar que consigáis tener una única base de datos. Luis Simarro, una única vez en mi base de datos. En toda mi organización, Luis, solo aparece una única vez. Eso es posible, sí, es posible. De hecho, muchísimas entidades lo hay y es posible que vosotros incluso algunas lo tengáis así. No hay una base de datos de socios y una de voluntarios y una de usuarios y una de entorno. No, bueno, la de entorno es que además no es ni una base de datos. Yo tengo un Word, cada usuario sí lo tengo en un Excel, pero luego tengo un Word y en ese Word escribo allí con qué personas, quién le puede venir a recoger y no sé qué, no sé cuántos. una única base de datos en la plataforma que sea, en el soporte que sea, una. Luis, Simarro, una única vez. En el momento que Luis ya esté en dos sitios, el fichero de los envíos del MailChimp y en una base de datos maravillosa, ya no sois la entidad más eficiente posible porque el día que se cambie el correo electrónico de Luis en mi base de datos maravillosa, tengo que garantizar que también cambiará la base de datos de MailChimp. Una única base de datos. Eso no garantiza lógicamente la calidad pero os aseguro que vuestra organización cambiará la cara, cambiará de división y algunas de vosotras igual, ya lo puede, tenéis el foro para vosotros, que si alguna pone por ahí nosotros lo hemos hecho y nos ha cambiado la vida o al revés, lo que dice Pedro es una mentira, por favor, ponedlo ahí. Pedro o yo, no Pedro del Río que nunca dice mentiras. Es decir, si queréis comentar alguna experiencia que tengáis, ahí el foro es todo para vosotros también. Pero es importantísimo, es básico. No vais a poder trabajar de forma adecuada en la medición de ningún tipo de métrica en vuestra organización si no hay una base de datos unificada. Esto, además, mi objetivo en estas horas es llevarlo hacia la medición pero os prometo que además será absolutamente útil río abajo hacia las personas que atienden, las que hacen la atención directa. No se puede atender a alguien si no tienes el máximo de información. Esto me lo acabo de inventar pero es una pero grullada, quiero decir, casi es de pura lógica. No se puede atender correctamente a una persona si no tienes el máximo de información. Si no sabes que ayer hubo tres intervenciones, una incidencia, que hemos tenido dos tutorías, que está haciendo un curso de formación y que además ahora juega en la Liga ProMais de fútbol sal adaptado que tiene el Real Madrid. Si todo eso no está en una única base de datos, o bien no vas a atender con toda la información, o bien vas a invertir una cantidad de tiempo enorme en recopilar toda la información para poder atender correctamente. Esto de cara abajo, de cara arriba, que es la que nos interesa a nosotros, yo no podré sacar el número de servicios en el que estamos, el número promedio de servicios en los que participa una usuaria nuestra si no lo tengo todo en una base de datos. Si tengo que empezar a contar palitos y a Pilar le pido el servicio de inserción, a Josune le pido el servicio de no sé cuántos, Fátima es la que tiene el registro de las intervenciones y luego resulta que es Óscar el que me tiene que decir si esa persona ha pagado o no ha pagado, es socia o no socia que cuota promedio paga o pierdo media vida en recopilar información, soy el 012 del que os hablaba antes, si eso está unificado, aprieto tres botones, decir uno no, Arecia, me ha parecido excesivo tu petición, pero si no es un botón que sean tres, pero tengo la información unificada, ¿vale? Venga, va, sale el nombre que lo sepáis, pero venga, y en vuestra organización, ahora que hemos hablado de eso, de repositorios únicos con un cierto sentido de información, ay, mira, voy a lo de la, perfecto, ir poniendo ahí mientras respondo a esto de la privacidad que me parece interesantísimo, Luis, ir poniendo, vale, EspaceLeon, ahí, sin vergüenza, si EspaceLeon ya ha puesto directamente más de cinco, él no sabría contarlas, me parecería un poquito así, venga, va a ir poniendo por ahí en el tal, si tenéis, sobre todo la idea es que visualizar rápidamente si tenemos más o menos unificada las bases de datos, perfecto, venga, bien, privacidad de la información, hay tres elementos que creo que tenéis que tener en cuenta, luego revisaré un poco así, si hay alguien que ponga uno ya lo destacaré y lo haremos salir y lo aplaudiremos entre todas y tal y ya está, privacidad de la información es un elemento clave, pero le puedo dar la vuelta, esto que ahora mismo igual podéis pensar que la intención de Luis preguntando esto es, uy, que estoy poniendo información disponible a disposición de otras personas y tal, le voy a dar la vuelta como un calcetín, si no tenéis bases de datos únicas, desde ya estáis incumpliendo seguramente la ley de protección de datos, lo digo porque, ah, Carolina, mi más sentido pésame, que yo conozca más de cinco, o sea, debería estar en la de no sabría contarlas, reflexión muy rápida sobre el tema de la protección de datos, me parece interesantísimo, uno, la protección, el reglamento general de protección de datos en España es imposible de cumplir, ¿vale? Quiero decir, eso nos debe tranquilizar el espíritu a todos, solo con que vosotras tengáis un ordenador en el que tengáis registrando base de datos y por detrás vuestro pueda pasar alguien, ya lo incumple, porque estás abriendo una puerta que alguien pueda pasar por detrás tuyo consultar un dato que no le correspondería, aunque fuera porque va al servicio, ¿vale? Dicho esto, que es una exageración, lo que dice el reglamento general de protección de datos es que tenemos que hacer los máximos esfuerzos de recopilar y cuidar de la manera adecuada la información. Un Excel no cumple el reglamento general de protección de datos, porque que le pudierais poner password, yo no sé si ha sido Antonio o ha sido Ángela la que entró y cambió aquel dato, no se puede auditar un dato del Excel, yo no puedo saber si el grado de discapacidad, si la cuota que paga o si, ¿no? O el medicamento que toma, ¿no? Lo de registrar las medicaciones en un Excel, ¿y quién la puso? Si algún día tengo un problema y viene un auditor y me dice, bueno, un auditor no, viene un señor juez o viene un abogado y me dice, perdón, que hemos tenido un problema con una persona y dicen que aquí no le suministraron adecuadamente las dosis de medicación. ¿Quién la escribió, Ángela o Antonio? Pues eso, las herramientas de las que os hablo, de CRM, de herramientas RP-CRM, todos los datos pueden ser auditados y yo puedo saber que fue Ángela la que puso, ya sabemos el culpable, siempre es, fue Ángela la que el día 14 de noviembre a las 7.43 puso que se le suministraron tres pastillas de color azul. ¿Vale? A partir de aquí pues defenderemos a Ángela como una más de los nuestros. Entonces, tema de la protección de datos, unificar los datos siempre es más sencillo, justo la transparencia después, Luis te va a encantar, ya verás. Siempre es más sencillo cuidar los datos si están unificados y todas las herramientas que unifican información permiten la gestión de roles, que tú no puedas ver el bloque de campañas y que Ángela no pueda ver el de medicación y que Antonio no pueda ver el bloque de intervenciones, que solo pueda modificar Fátima las que ha hecho ella y no las que ha hecho Óscar o que Óscar y Laura estén en un grupo de seguridad que están en un proyecto que no ven los registros que ven Fátima y Patti que ven el otro. ¿Vale? Entonces, estas herramientas ya se preocupan de eso. Si además te permiten registrar usuarios, auditar los datos, etcétera, 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 yo no tengo más posibilidad de ni de acercarlo más ni de... Es que veo por ahí que está muy bajo, pero... Bueno, es que no tengo más. O sea, lo tengo lo más cerca posible, el micro es el más cercano que puedes tener y si el resto me escucháis bien, intento vocalizar más y ir más a poco a poco que podéis seguir mejor el hilo si es necesario. ¿Vale? Entonces, tema de protección de datos. Cuanto más unificada tengáis la información, más fácil os va a ser cumplir de manera adecuada. Lo digo porque es más fácil gestionar la información y porque además las herramientas que unifican tienen en cuenta ya ese tipo de parámetros. otros en los 20.000 esto da casi para un máster o no, para otro bloque de sesiones de estas de las que no soy experto, obviamente, de protección de la información. Pero eso es un poquito la idea. ¿Vale? Lo que habéis visto por aquí, lo he visto yo, lo he visto vosotras, más de cinco, entre tres y cinco, hicimos un experimento y nos salió rana. Todas las entidades que habéis puesto más de cinco sois unas entidades que necesitan un trabajo previo antes de poder tener el cuadro de mandos este maravilloso del que yo el último día os voy a hacer una demo chulísima, muy guay, de cosas que se pueden hacer. Si los datos no están bien accesibles, en todo caso se puede hacer un proceso y hay entidades que lo hacen, son datos que yo no puedo unificar y entonces hay procesos entre medias, se llaman ETL, extracción, transformación y carga, lo que hacen es coger un dato de aquí, otro de allí, otro de allí, otro de allí y unirlo para poder ponerlo a disposición de un repositorio más grande. ¿Vale? Y en las entidades de tipo plena inclusión, ¿qué cosas nos hacen diferentes? ¿Qué cosas os hacen diferentes estas entidades? ¿Estáis en el ámbito de la salud? Dejadme llamarle de forma genérica, ámbito de la salud. Sois entidades que hacéis atención directa. Solo con esos dos elementos ya hay una serie de particularidades que os van a afectar enormemente a la hora del registro de la información. Una, la multirelación. Nosotros no hacemos cooperación al desarrollo que puedo separar donantes y usuarios que reciben mis donativos. No puedo ser médicos del mundo que me dedico en unos sitios a captar fondos y en otro, evidentemente, siguiendo y haciendo traza de esto. Multirelación. ¿Tenéis personas que son socias? Además, son voluntarias. Además, son miembros de la junta. Además, son entorno de un usuario. ¿Tenéis usuarios que están en cinco proyectos diferentes? ¿Tenéis proveedores que además de proveedores son financiadores? Multirelación. Esta palabra es clave para lo que os decía antes. Unificar la información porque si Luis aparece en cinco sitios es porque puede tener cinco relaciones diferentes con vosotros y eso es clave. Es imposible separar la base social usuaria y su entorno de la base social financiadora. Nos financian con cuotas, nos financian con copagos, nos están pagando incluso en algunos casos por sesiones de determinados servicios. No podemos separarla. Si no la tenemos en una única base de datos, ¿no? Administración lleva a los socios y yo llevo las personas usuarias en el programa de inserción y el entorno, seguramente tendremos a Luis y Marro en dos sitios diferentes como mínimo. La atención directa genera registro. Ya está, no hay más. Nosotros necesitamos registrar. No queda en la cabeza de nadie. La cuestión es dónde. Si en un Word, si en la libreta, tengo entidades que te sacan la libreta y dicen, oye, ¿y vosotros? No, la psicóloga y te viene la psicóloga y el psicólogo y dice, yo aquí. Con un detalle brutal, pero aquí. Perfecto, esta a mi organización no le sirve de nada. En todo caso, lo que crea es dependencia que el día que tú te vayas tenga un problema. Entonces, genera registro y por lo tanto hay que tener capacidad de registrarlo. Registro de información es poco automático, es el equipo técnico el que genera. Esto no es, he registrado a las personas que han entrado en mi web. No, 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 no. Esto es, he tenido una tutoría, he tenido una sesión con el referente del menor, hemos tenido un curso de formación, le hemos suministrado medicación, hemos tenido un, ¿no? Y estoy hablando de atención directa, ¿eh? Y luego, evidentemente, tengo mis asambleas, mis sesiones, mis presencias en medios, etcétera, etcétera, como incidencia. Pero es poco automático y habitualmente tenemos muchos programas y servicios diversos, ¿vale? Incluso con el añadido de que vuestra persona usuaria no es siempre la destinataria de vuestros servicios, es que sois un pollo, es que sois un sector con una complejidad de datos, insisto, entidades complejas, es que tenéis programas que no van para la persona a la que atendéis misionalmente, es que va a su familia, va a su entorno, va a su pareja, va a su cuidadora, va a su cuidador y quien participa es esa persona, no es la persona atendida, es su cuidador y cuidadora y eso os da complejidad en el registro de información, ¿vale? Y para rematar la faena en muchas de las organizaciones, plena inclusión, la relación no es de una noche discoteca, es extensa, es de años, es de tener un histórico guardado casi esculpido en piedra de las primeras intervenciones que hice con aquella persona, tenéis entidades que estáis acogiendo a personas desde la infancia hasta en pisos, ¿no? En entornos residenciales atendidos cuando tienen una edad y pisos tutelados, etcétera, etcétera. Claro, la extensión de la dedicación hace también que la extensión del registro pueda ser enorme. Si eso está descompuesto en múltiples entornos de múltiples personas con múltiples formatos, bueno, pues la capacidad de todo esto, perdonadme el rollo, pero es que estoy poniendo todas las piedras posibles en la mochila para que cuando luego se os presente una herramienta de reporting es que veamos que ese no es el problema. De verdad, vuestro problema no es tener una herramienta de reporting, vuestro problema son estas cuestiones que están pasando. ¿Al resto le ha pasado lo del volumen? ¿El resto lo veis bien? ¿Me estáis escuchando más o menos bien? Sí, ¿no? Pues, bueno, es que no puedo más. Yo ya hablo alto de por mí mismo, con lo cual, bueno, intento por todos los medios, hacerlo al máximo de calmado y para que no perdáis el ritmo. Luis, esta es la que te decía que me parecía que encajaba un poco con lo que te estaba intentando explicar antes. ¿Es más sencillo el control del rebaño si evitamos la dispersión? ¿Si tenemos el personal adecuado para el control? ¿Si establecemos protocolos? ¿Si somos conscientes de la ganancia-beneficio de hacerlo correctamente y si evitamos las amenazas de las que estábamos hablando? Con los datos y su almacenamiento también lo mismo. Si unificamos los datos, todos y cada uno de los procesos que tengáis que hacer con esa información, entre ellos, el de visualizarlos, van a ser mucho más sencillos. ¿Si? Ciclo de vida de los datos. Otro elemento básico, fundamental, en el que os voy a dar una serie de pinceladitas. Ya os advertía, la sesión de hoy intenta dar más conceptos, poner sobre la mesa elementos que creo que son claves. Estas sesiones se pueden hacer muy divertidas, pero es muy divertidas y que luego no podéis aplicar nunca en la vida. Queremos intentar que os sirvan. Y para eso hay una serie de cuestiones que queréis. Por tanto, resumo. Primero, medir para qué. Segundo, base de datos, si puede ser en singular, una o al menos una es imposible. Si alguien hubiera dicho aquí una, vamos, hubiera presentado mis respetos. Es muy difícil tener una única. Lo que sí es que hay que tener vocación de unicidad. Vocación de que Luis Simarro, a ser posible, aparezca una única vez en mis bases de datos. ¿Vale? Muy bien, a partir de aquí, el elemento clave, el elemento clave, además de una base de datos, es gestionar. Ah, vale, ha conseguido subirlo, no era yo. Gracias, Mónica. estaba ya que no sabía si chillo. Muy bien. El elemento clave, de verdad, es cumplir adecuadamente el ciclo de vida de los datos. Y enseguida os voy a explicar qué es eso. Es algo que veréis que es muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo, que cada uno de ellos necesitaría un especialista, como decía antes Antonio, tener las personas adecuadas y no sé cuántos, para cada uno de estos bloques que os voy a decir, quizás haría falta un especialista. Pero con uno solo con sentido común sería suficiente. Si luego además sabe de estadística o sabe de tecnología o sabe de no sé cuántos, con solo uno con sentido común sería suficiente. Y os explico. La frase que hay aquí abajo deberíamos tenerla subrayadísima. ¿Es más peligroso para una entidad no medir? O sea, ¿puede ser más peligroso medir de forma incorrecta que no medir? El problema es sacar conclusiones que no son válidas. Y os explico una experiencia. Cuando yo empezaba en esto, jovencísimo, hace 25 años, mi primer jefe me pasaron los datos del, del, dijéramos, de la Dirección General de Tráfico de Madrid y me pasaron los datos de accidentes en la Comunidad de Madrid. Cogí esos datos, poca experiencia, mil horas, dije que había tardado cuatro y tardé cuatrocientas, pero yo me trabajé los datos. Mi primera conclusión con los datos, me dieron los datos de accidentes, motivos del accidente y consecuencias, muertos y heridos. Así de cruel, el comentario, pero al final era ese. Mi primera conclusión, mi primera conclusión fue las personas personas fallecidas en accidente de tráfico en la Comunidad de Madrid en aquellos dos últimos años no habían bebido o habían bebido una tasa muy, muy inferior a aquellas personas que resultaron heridas en accidentes. Cogí esos datos y tuve la suerte de que ya de jovencito yo tenía un cierto sentido común. Tampoco había que ser Einstein como para darle una vuelta a esto. ¿Cómo puede ser que se mate gente en accidentes de tráfico y no tenga que ver con el alcohol? Muy bien, los que tenemos una cierta edad recordaremos o recordaréis, es igual, aunque no lo sepáis, hace una serie de años cuando alguien fallecía en un accidente lo que hacía era levantarse el cuerpo, llevárselo y pues eso, consolar a las familias. Hoy, si alguien hay un accidente, hay un accidente mortal, lo primero que se hace es sacar una muestra de sangre y conservar esa muestra de sangre y analizarla para posibles juicios. Pues podéis imaginar que cuando yo estudié esto hace 27 años, 25, 27 años, no se hacía, por lo tanto, si en el accidente la muerte había sido inmediata, el dato que ponía de grado de alcoholemia, cero. Los poquitos que tenía eran los que no habían fallecido, me habían fallecido en el hospital. Anda, que la historia es alegre también la historia de narices, pero al final, para que os hagáis una idea de si no cumples adecuadamente el ciclo de vida de los datos, si no entiendes adecuadamente los datos, si tus datos no son creíbles, te pueden llevar a consecuencias erróneas y entonces el grafiquito maravilloso que además tú publicas en tu web, se lo pasas al patronato y te lo crees en tu memoria, está recogiendo datos que no son adecuados. Es mejor tener pocos datos increíbles que no ser consciente de que me pueden llevar a sacar conclusiones peligrosas. Evidentemente, un dato en memoria que no identifique exactamente el número de intervenciones, pues mira, al final tal, pero luego puede ser que hagamos intervenciones que se basen en datos que no sean las adecuadas. Dijo el señor Severo Ochoa, este también, poquito después del Lord Kelvin, murió Kelvin y nació Ochoa prácticamente en dos años de diferencia, que para investigar se necesitan más cabezas que medios, ¿vale? Y eso no hay que cansarse de decir, somos pequeñitas, yo no tengo tal el presupuesto, cabeza y después medios, pero primero cabeza. Gestionar el ciclo de vida de los datos, imprescindible. Una de las más grandes falacias en el mundo de los datos es que tener una base de datos me permite tomar decisiones correctas. Falso de toda falsedad. Me remito al ejemplo de los fallecidos en accidente de tráfico. La base de datos era impecable, impecable. Lo que soñamos, cualquier persona que haya analizado datos lo sueñas. Estructura correcta, adecuada, columnas, densidad, bla, 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 cobertura de los datos. Conclusiones falsas. Ciclo de vida de los datos. Este. Empezad a pensar que si tras estas sesiones vais a empezar a aterrizar en vuestras organizaciones la necesidad de explotar adecuadamente la información, este ciclo de vida lo vais a tener que pasar sí o sí primero convertir datos en información está en conocimiento y está en tomar decisiones. Este camino es falso. El camino datos y toma de decisiones es falso. Con datos no se toman decisiones. Con conocimiento e interpretación se toman decisiones. ¿Vale? El primer paso de datos a información. Los datos que recogéis son información no porque como queráis recoger por ejemplo los de Villanueva de la Serena como todo el mundo escriba igual el apellido es como para daros un premio Pulitzer o un Princesa de Asturias o algo por el estilo. V de la Serena VS Villanueva y ya como allá en Extremadura que estáis en plan de vamos a ver si nos juntamos pueblos ya ni te cuento. Tendréis el nombre antiguo el de uno el de otro y el que consigan sacar ahora que no me acuerdo ni cuál ha sido. Bueno pues al final datos no es información datos es datos datos es ropa sucia datos a lo mejor Madrid sí que está escrito igual pero las provincias vascas ni de broma las tenéis escritas igual en todos los sitios ni de broma los nombres y apellidos ni te los crees los NIFs unos están con espacios y otros están sin espacios en Cataluña los carrers y las calles y las CES luego cuenta tal porque en Cataluña en Barcelona si algún día venís tenemos Plaza Cataluña Rambla Cataluña Paseo Cataluña no tenemos calle Cataluña pero de Cataluña tenemos siete en Barcelona y uno es el paseo otro es tal como lo tengas bien eso que solo con estos ejemplos que os digo es con la dirección postal imaginaros el género cómo recojo el campo género entonces datos para convertirlos en información simplemente en información hay que tratarlos depurarlos captarlos correctamente y enriquecerlos si es necesario ¿vale? y hay herramientas que te cogen los nombres de pila y dicen oye pues te lo convierto en género masculino-femenino en todo caso salvo mi padre que se llamaba Reyes pero como era extremeño en Extremadura es hombre y en el País Vasco sería mujer pero el resto la mayoría se podrían hacer primer paso tenéis datos recogéis datos hay que tratarlos esto nos llevaría a pensar por favor poner el ojo en la captación de los datos vuestras organizaciones están llenas de escritoras frustradas están llenas de personas que necesitan espacios para escribir necesitan campos de texto de los que hace unos años escribían en el librito en el librito aquel de actas dadles espacio una psicóloga siempre hablo en femenino porque hablo de personas en ningún caso intento generalizar ni socios ni nada por el estilo una psicóloga darle un espacio que registre una fisioterapeuta darle espacio y que registre una técnica de cualquier de cualquier tipo darle espacio y que registre pero exigid que categoricen cosas la fecha no se escribe en un campo de texto se escribe en un campo de fecha la dedicación que ha tenido aquella sesión se pone en un campo numérico en el que solo pueda ser numérico y en minutos o fecha de inicio y fecha de fin no se pone en la primera línea de sesión con Luis 23 minutos hoy hemos dedicado a no la participación no es un sí o un no no es una crucecita en un excel que yo tengo no es un sí o un no justificado no justificado por lo tanto id al origen del dato y os arreglaréis el resto del ciclo lo tendréis medio resuelto si el registro del dato permitís que alguien registre en abierto todo lo que es necesario no quiero preguntar en el foro para no ofender a nadie cuántos estamos utilizando el campo observaciones para registrar cosas que podrían estar categorizadas si no todas muchas y eso luego dificulta analizar dificulta representar entonces ir al origen del dato captemos bien el dato y que sea información si puede ser directamente pero no lo es cuando yo tengo información y ahora en información me imagino una estructura de datos maravillosa una tablita de excel muy bien completa un access maravillosamente montado hay que convertirlo en conocimiento ninguna de vosotras y me parecís las personas más capacitadas del mundo mundial se puede atrever con más de tres dimensiones en el análisis más de tres dimensiones sí porque sois personas dijéramos con una dijéramos capacidad de análisis limitada como la que tengo yo como la que tiene cualquier otro es decir cuando tú tienes información y me voy al ejemplo del minuto uno os decía dame las intervenciones muy bien ahora dame las intervenciones por género y te lo doy ahora dame las intervenciones por género y por programa toma por género y por programa ahora dame las intervenciones por género por programa y por mes vale como siga avanzando por ahí vuestra capacidad de interpretar esos datos se convierte en cero en ninguna entonces estáis aquí las que conocéis vuestro negocio las que conocéis vuestro proyecto y me podéis decir el perfil de persona atendida sin mirar pero sin haber tocado un dato porque lleváis ahí toda la vida pero cuando yo te diga a qué personas del plan del POAPEI las tres siglas que le pongáis al plan de objetivos individualizado que tengáis con cada persona cuando yo os diga con qué tipología de persona no estamos consiguiendo los objetivos pues a lo mejor me estáis mintiendo me estáis diciendo que los muertos en Madrid no consumían alcohol porque es una hipótesis que no podéis validar entonces de información a conocimiento consiste en analizar Pedro que nosotros somos muy pequeñitos que tenéis más datos que médicos sin fronteras que tenéis más datos que médicos sin fronteras que el comportamiento humano no se puede modelizar siempre seguro que las máquinas no toman decisiones por nosotros seguro pero que analizar de alguna forma la información que tengo sirve y aquí está el primer punto de medir vale y aquí está el primer punto de medir aquí está ya empiezo a sacar gráficos a sacar tablas a sacar lo que sea y a partir de aquí tomar decisiones venga adelante y a partir de aquí tomemos decisiones dame conocimiento dime que no estamos sacando adelante los objetivos de empleabilidad que nos habíamos marcado dime que habíamos pensado insertar inserir a este tipo de personas y no lo estamos consiguiendo pero además he analizado que es porque tienen este perfil y no coinciden las ofertas con las candidaturas dime que la evolución de las personas que la atención no está siendo satisfactoria dime que las personas que me están respondiendo a la encuesta de satisfacción los padres las familias que me están respondiendo más bajo son aquellas que utilizan el programa que el respiro que hemos cambiado de sede hace dos años y he visto que desde que cambiamos de sede el proyecto respiro tiene menos menos aceptación que el que tiene ahora ahora tomo decisiones pero dame ese conocimiento y es que llevo aquí solo dos años con lo cual el proyecto respiro me ha parecido siempre maravilloso ya tú no estabas es que antes teníamos un sitio con unos jardines con unas instalaciones muy cerquita bien comunicado y ahora los hemos enviado a las urdes y a partir de aquí vete tú eso es conocimiento registrad bien los datos analizadlos y con ese conocimiento tomar decisiones y eso no quita que un día las decisiones las tome Luis porque yo lo valgo o lo tome un patronato porque llevamos 25 años haciendo las cosas así porque hay que cambiarlas ahora es decir luego el por qué las organizaciones tomáis decisiones pero ahí tomar decisiones a partir del conocimiento y no os olvidéis si es posible de registrar las acciones que toméis para luego ver de nuevo cómo influyen y ciclo y ciclo y ciclo y ciclo y ciclo esta transparencia si queréis abordar el proceso de medición en vuestra organización la vais a tener que poner enganchada en alguna pared vamos al origen de los datos esos datos son creíbles tratémoslos convirtámoslo en información esa información me da argumentos para tomar decisiones no convirtámosla en conocimiento ese conocimiento tomemos decisiones si esas decisiones volvámoslas a registrar y ciclo y ciclo y ciclo y ciclo hay una serie de elementos cada una de estas líneas cada una de estas flechitas daría para un proceso completo de análisis porque la parte analítica esa era mi vida mi vida anterior era esta parte del análisis la estadística etcétera pero la parte de tratamiento otro y la parte de decisiones otra etcétera etcétera hacerlo mal nos puede llevar a tener datos incorrectos a tener conclusiones sin haber sacado la metodología a tomar decisiones sin ningún dato o a hacer acciones sin analizar y llegar a que conclusión de cuántas cosas hemos hecho pues hemos hecho mil cosas y el resultado pues si por un lado no tengo el argumento de por qué las hice y por otro no tengo la vara de medir lo que estamos haciendo es decimos en Cataluña que día pasa año en pein el día que pasa año que empujas bueno pues eso sería un poco lo mismo analizad analizad muy bien si resolvéis adecuadamente este ciclo de la base de datos en primer lugar os va a permitir gestionaros bien que no es poco os va a permitir hacer una gestión adecuada que ya es mucho pero es que además os va a permitir dar valor añadido que eso lo es todo los datos no se tienen para acumular los datos no se tienen para sacar la memoria los datos se tienen para mejorar lo habéis dicho si yo tiro por ahí para arriba en varias de vosotros habéis dicho estamos para sacar conclusiones y cambiar procesos y mejorar maneras de hacer eso sin datos es prácticamente inviable una lavadora y los datos de verdad sí ciclo de una lavadora no ciclo de una lavadora no ciclo de vuestra vida y la mía uno o varios cubos de ropa sucia mezclada del derecho y del revés sí ojalá fuera uno ojalá la base de datos fuera única incluso aquí ayudaría si tienes dos hijos una de 10 una de 14 y una de 10 sabes que eso ya es imposible de por sí cubos de ropa sucia o no sucia la de de verdad este pantalón que te lo has puesto solo dos horas esa es la de 14 sí claro para lavar segunda fase un montón de ropa limpia pasada por la lavadora ropa limpia mojada del derecho y del revés tercera fase ropa limpia doblada seca y clasificada por ropa y destino es aquello de antes de poner la mesa habría que sacar la ropa que está doblada de aquí encima entonces consigues que tu hijo de 10 tu hija de 14 tú mismo si te la han doblado o quien la haya doblado devuelvas esa ropa al armario y a partir de ahí ropa en el armario lista para que tomes la próxima decisión de vestirte perdonate el ejemplo absurdo pero es que me parece algo tan 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 parecido a lo que nos pasa con los datos que lo primero que tenemos es datos desde diferentes orígenes con diferentes formatos internos y externos que conseguimos estructurar hasta tener una base de información que conseguimos analizar hasta convertirlos en conocimiento para que podamos volver a tomar decisiones ¿vale? los datos que recibís en vuestras organizaciones son salvo un proceso maravilloso y de premio de organizar la información ropa sucia para tomar decisiones hay que hacer todo un ciclo ¿sí? bien a partir de aquí a partir de aquí nuestros deberes y vamos ahora y vamos ahora ahora os voy a dar voz a vosotros en el ratito que queda ¿cuáles son los deberes que vamos a tener para esta siguiente semana? para esta siguiente semana nuestra propuesta nuestra idea es que podáis interpretar podáis analizar algunas lo tendréis hecho maravilloso fantástico no es más que recuperar el documento ese maravilloso que ya tenéis que ya tenéis preparado que recuperéis los entre 15 y 25 KPIs más relevante para vuestra entidad ahora voy a volver atrás y vamos a revisar lo de los KPIs que os he dicho que estaba en aquella primera transparencia vamos a revisarlo intentar revisar cuáles son entre 15 y 25 KPIs los más importantes para vuestra entidad de esos 25 para que no me saquéis el listado de he hablado con una persona que lleva lo de comunicación me ha sacado la lista de ítems que tiene el Google Analytics y los he puesto aquí y en 15 minutos me he sacado los deberes de Pedro de encima de los 15-14 persiguiendo a la de comunicación no, no, no pensad un poquito intentemos sacar una lista que dices KPIs ahora os recordaré lo que son cinco globales de la entidad es decir tengo que explicar mi organización en al menos cinco identificadores ya pensaréis cuáles son de hecho a mí me gustará saber viendo esos indicadores casi no debería entrar ni en vuestra página web casi no debería entrar ni en preguntaros qué hacéis qué sois cinco indicadores cinco de los usuarios de los servicios y programas que yo que hablamos de la atención directa cinco registros que me gustaría tener de cualquier persona o entorno de la persona usuaria no sé si se trata del número de programa no sé si se trata del número de intervenciones no sé si se trata de que tenéis alguna medida de impacto que será maravillosa recoger y cinco de sector y cinco que penséis ostras si todas las entidades que estamos aquí todas las que estamos en plena inclusión tuviéramos el no, tuviéramos esta serie de datos vamos a intentar sacar cinco indicadores del del sector he puesto cinco y cinco y cinco por eso he puesto entre 15 y 25 que luego si en algunas son siete son ocho pero es muy importante y lo más importante no son los indicadores que no a medida que me los digáis podéis imaginar el primer día el primer ejercicio lo primero que hablaremos la semana que viene a estas mismas horas la semana que viene será qué tipo de indicadores tenemos en el sector ya os podéis imaginar que vamos a ir en esa línea yo recogeré esta información y la pondré un poco con lo que me habéis dado haré un mínimo con un múltiplo de todo lo que me habéis dado aquí hay dos elementos un elemento pista que está puesto aquí a la derecha y de dónde saco yo mis indicadores os propongo dos maneras de abordarlo una que hagáis los indicadores porque vosotras mismas en vuestra organización o personas con las que habléis dentro de la organización podáis sacar el listado y decir mira Pedro lo he hecho en una hoja en blanco me he puesto una hoja en blanca y he puesto mis cinco indicadores como organización como usuario y como tal lo que me gustaría saber quizás alguna de vosotras sois las gerentes de vuestra propia organización sois personas de equipos directivos patronatos bueno podría ser así pero la segunda es ir en el sentido contrario coged vuestra memoria coger el documento de calidad el de la ISO es decir coger aquellos sitios donde ya decís que que información es KPI para vosotros y pensar si os es útil o sirve ¿vale? normalmente nuestras memorias deberían identificar KPIs porque identifican elementos claves de procesos para las entidades y los que tenéis habéis dado cobertura a vuestra organización desde la ISO desde los sistemas de calidad pues es posible la ISO ya en algunas ocasiones identifican dentro de los procedimientos los datos los ítems las métricas a seguir ¿vale? y me gustaría es un trabajo que os tiene que servir más a vosotras obviamente que a mí pero que le añadiréis al lado a esos 20 25 indicadores ¿cuánto cuesta obtener ese indicador en vuestra organización? y ese cuánto cuesta me da lo mismo como lo midáis no he puesto ningún tipo de parámetro ni ABC ni de 1 a 5 ni de 0 a 10 me da igual pero es muy importante que alguien antes de medir antes de obtener esos indicadores piense cuánto le cuesta obtener ese indicador ¿sí? nos parece absolutamente relevante y básico tengo 20 indicadores 15-20 indicadores que son clave para identificar mi organización para identificar mi sector para identificar he dicho identificar para dijéramos cualificar cuantificar a mis usuarios y usuarias de esos 20 indicadores cómo de fáciles son de obtener evidentemente me centro en los vuestros en los que como sector pues los tenemos o no los tenemos y no viene de ahí o cómo difícil sería de obtener sí es un reto ¿vale? digo un reto porque no os tiene que llevar mucho tiempo pero sobre todo es pensar en este tipo de términos ¿vale? hago un resumen mis sesiones pretenden ser todas así dejar un espacio o sea vamos a dedicar media hora y si no yo voy tengo ahí un par de traspasmas guardadas pero quiero dedicarlo a hablar a comentar con vosotros a que me preguntéis a que dudéis a que plantéis situaciones a seguir pensando siempre va a haber un rato en todas las sesiones de espacio abierto para que podáis preguntar igual que ha hecho antes Luis pues ir pensando pero os hago un resumen muy rápido de lo que hemos comentado de los grandes ejes lo voy a hacer mediante la propia presentación que así igual os refresca bastante la idea una la primera la fundamental no importa el tamaño entre en todas y cada una de las entidades que vais a participar en el ninguna me pareció suficientemente pequeña o simple como para no tener la necesidad de medir y creo que con mayor en mayor o menor medida todas podéis hacerlo y digo mayor o menor medida porque llevo 10 años viendo entidades con recursos sin recursos con sin recursos pero con una persona con esa capacidad de ponerlo en marcha y de hacer que todo funcione con patronatos que son palos en las ruedas o patronatos que son verdaderos impulsores es decir no podemos asegurar de que la capacidad de resolverlo sea igual en todas si es cierto que el tamaño no debería ser y que tenéis la complejidad adecuada ¿vale? segundo elemento clave hay que medir tercero si no recoges adecuadamente la medición es una quimera es un absurdo es una respuesta técnica que además requerirá de un procedimiento de unificación de la información enorme ¿vale? ¿para qué medir? lo habéis dicho prácticamente habéis dado todas las claves aquí importante definir en vuestra organización ¿para qué? quiero medir ¿cuál es el objetivo? no se mide igual cuando el objetivo es financiar que cuando el objetivo es aprender que cuando el objetivo es ser transparente incluso los datos las métricas que pides no son las mismas el nivel de detalle no es el mismo ¿vale? tener una base de datos una base de datos una en singular base de datos clave para poder trabajar todo este proceso bla 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 las particularidades las particularidades de ser plena inclusión y finalmente la necesidad de dar cobertura al ciclo de vida de los datos base de datos si puede ser única ciclo de vida completo de los datos ¿sí? datos información conocimiento toma de decisiones vamos allá espacio antes de profundizar en alguno de estos de estos elementos dudas dudas intuiciones elementos en los que no estáis de acuerdo en los que creéis que no que hay casos particulares vamos venga va 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 aprovechar el ratito aprovechar que os tenéis y me tenéis por aquí bueno Pedro soy Lola vale bueno no me cuesta identificar no pasa nada mira no Lola te tengo te tengo te tengo por favor no pasa nada dime bueno no quiero empezar esta formación frustrándome ya de primera hazlo 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 es el primer paso es el primer paso ya porque bueno evidente que nos apuntamos por algo a esta formación pero bueno somos una entidad muy particular que es verdad que estamos dentro de plena inclusión pero tenemos así como programa muy diverso que es difícil me cuesta mucho empezar cambiando la primera parte que tú no has visto que es que haya solo una base de datos eso ya me cuesta me cuesta un montón pero de cara a nuestros deberes porque ya iré bueno ya iré escuchándote ya iré reflexionando con mi compi además que está por ahí también pero de cara a los deberes tú o sea cualquier cosa que ya registre algo aunque sea evidentemente un Excel que nos creemos que estamos muy modernas ya con el Google Drive y que ya eso es como yo que sé pero cualquier eso ya lo consideraríamos una una base de datos o eso cualquier entorno cualquier entorno sí 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 cualquier entorno que registres cualquier entorno que registres información que sea de un mismo ámbito y que tú utilices tanto para registro como para después los g-vent análisis ya es una base de datos realmente el concepto base de datos si nos vamos a los términos técnicos es un concepto multirinacional son varias tablas que se relacionan pero tener un Excel puesto en un Google Drive en el que recoges las intervenciones o las ofertas o los asistentes a un evento o las sesiones de seguimiento de una psicóloga todo eso ya es una base de datos en sí misma ¿por qué? porque está aislada del resto entonces yo ahora mi último cuarto de hora lo tengo reservado para enseñaros una herramienta CRM que registra todos y cada uno de los registros en una única base de datos o sea es decir que tengo trampa guardado en el bolsillo derecho tengo guardado un ejemplo que os voy a trasladar ahora y enseguida os voy a mostrar porque además me creo vuestra incredulidad respecto a unificar datos me la creo porque si no no estaríamos así el 90% de las entidades en España y digo el 90% por ser generoso que no parece que me lo he inventado ¿vale? diferenciar base de datos de KPIs el KPI es un indicador yo no quiero saber cuántas bases de datos tienes ahí en un Google Drive lo que quiero saber es que tú Lola ¿qué 5 indicadores te gustaría saber en un número? o sea ¿qué 5 números te gustaría saber de tu organización? por ejemplo el número de intervenciones el número de ofertas por ejemplo para mí si yo hiciera inserción laboral he hablado del ejemplo candidaturas ¿qué porcentaje de éxito tenemos en nuestras candidaturas? ¿no? al final es cuando presentamos una persona esa persona directamente tal o tenemos que presentar a una persona a 17 sitios para que consiga encontrar un empleo o necesitamos tener 17 personas en un empleo para que nos cojan a una acabo de inventar el indicador pero eso para mí es un KPI el porcentaje no me des la lista de ofertas candidaturas personas y tal no, 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 no yo quiero 5 KPIs quiero que me indiques cuál es el porcentaje de inserción y justo el ejemplo que os estoy poniendo es el paradigma perfecto de léxico incorrecto de definición incorrecta ¿vale? y lo hago consciente porcentaje de inserción que tenemos en la organización si yo os digo ahora 7,3 ninguna de las personas que estáis en esta sesión seguramente va a interpretar lo mismo que yo de ahí que un KPI es tan importante lo que os decía de definirlo correctamente y lo hablaremos el próximo día de cómo definir KPIs pero al final es eso a mí no me des Lola el número de o sea no me des el detalle los KPIs son indicadores indicadores es un número concreto quizás matizado por una dimensión o no de esto entonces pongo ejemplos número de socios activos el número de socios activos es un KPI socios para las entidades que sois asociaciones fundaciones pues colaboradores económicos recurrentes activos sería otra manera de verlo ¿vale? entonces eso para mí es un dato para mí un dato es ese un indicador podría ser cuántas subvenciones tengo ahora mismo activas y qué volumen de información de dinero suponen para la financiación pues no sé pueden salirme datos económicos datos de uso datos de usuario etcétera cuando hablo de usuario se me complica porque tú tienes un montón de programas ostras es que cuando tienes muchos programas diversos ¿qué indicador? pues a lo mejor el primero es ¿nuestras personas están en un único programa o están en varios nuestras usuarias? entonces Lola me diría claro yo me lo sé normalmente nuestras personas están en un solo programa ¿o no? bueno eso es un poco lo que os digo ¿no? lo que os pido es intentar identificar las 10 preguntas o las 15 clarísimamente que son un dato numérico de respuesta para eso y luego sobre todo ¿no? y le decía Lola si el dato es número de personas que cuántas personas están o cuántos programas de promedio están nuestras usuarias si lo que tú me dices es que estáis con Excel la respuesta a la pregunta que ponía abajo de cómo me cuesta sacar ese dato es un riñón y parte del otro y un alquiler eventual del hígado porque es que si tú lo tienes en diversos Excel y luego además en uno pone Lola en otro no pone Lola sino que pone el nombre que sale en el DNI y en el otro te pone como tal y en el otro bla 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 eso es un poco la idea la filosofía del tema ¿sí? venga más cuestiones que salgan por ahí gracias Lola no te ha arreglado la vida pero quiero decir frústrate es el primer paso para resolverlo dale no de hecho voy a pensar que esto no vamos ni a probar ni a sujetar porque ya me parece dramática nuestra respuesta ya te lo digo de antemano a los deberes pero no pasa nada pero si la reflexión es para vosotros os podéis imaginar que yo os podría traer los 15 indicadores hechos no porque yo sepa mucho sino porque tampoco inventamos la rueda pero sobre todo es por esa reflexión interna de primero necesito tener lista de métricas pero luego saber dónde voy a buscarlo al final todas nosotras somos capaces de buscar una receta preciosa o de ver Masterchef y decir yo quiero hacer eso hasta que abres la nevera y lo que cena son calientas los espaguetes del otro día cuatro croquetas que sobraron y a ver si hay tomate no tenemos tomate pues bueno la ensalada con lo que sea ingredientes y los ingredientes son los datos y dónde los tengo y dónde los tengo que ir a buscar eso es otra cosa ¿vale? venga va alguna preguntita más que ya os he dicho que me he guardado un último cuarto de hora para una demo ya de herramienta que no quede todo tan teórico venga alguna duda aportación más por ahí Pedro Daniel de Antares no sé si me tienes por ahí localizado hola Daniel te tengo nada a ver es un poco del tema herramientas CRM o sea yo bueno he trabajado algo con ellas más o menos conozco y sobre todo en el tercer sector me preocupan algunas o sea algunas cosas evidentemente pues estoy plenamente de acuerdo contigo en que una herramienta del soporte del tipo CRM pues unifica todas las bases de datos que cualquiera de las entidades pueden tener pero por otro lado implementarla a nivel costes es bastante bastante elevado y luego por otro lado es bastante compleja no solo rellenar y picar datos sino a la hora tú has hablado pues del tema del Excel que es muy complejo poder sacar Excel Excel si hay diferentes Excel de unos datos cuantificables pero por ejemplo en el tema de las extracciones de CRM también es bastante complejo poder sacar esos datos luego por otro lado otra cosa que me surge un poco desde la pequeña experiencia que tengo el nivel de formación informática que tenemos en las entidades que en ocasiones es bastante limitado y que hace que este tipo de información se convierta en este tipo de programa se convierta en algo más complejo de lo que ya de por sí es y luego por otro lado el nivel de acceso y el nivel de edición de datos tanto en una entidad más grande en una entidad más pequeña y en una entidad mediana o sea que personas deben tener acceso solamente como lectores que personas deben tener acceso para editar es decir al final este tipo de herramientas si no se alimentan pues obviamente sirven para poco y generan bastante bastante trabajo que creo que unificado es mucho menos trabajo que tener que estar volcando Excel y Excel y Excel o todo tipo de bases de datos entonces bueno no sé cómo cómo lo es te diría con qué herramienta has tenido CRM con qué herramienta en concreto has tenido no 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 con esa o sea con esa en concreto pues que costó mucho formar a la gente costó mucho que la gente pues pues me vais a permitir que como con el permiso de todas las que estáis aquí ignore a Daniel hasta dentro de nueve minutos no 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 porque justo voy a empezar con tus preguntas voy a empezar esa pequeña presentación del CRM es que me va me va perfecto vale 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 me lo guardo me lo guardo en un cajón y vamos a eso porque me parece terriblemente interesante de hecho bueno es igual me lo guardo que si no voy a hacer los nueve minutos en los nueve minutos venga más cuestiones que luego arranco con lo que preguntaba con lo que preguntaba Daniel que me parece interesantísimo venga más más cositas más dudas más aportaciones más milagros alurdes que creáis que sí hola ¿Juana? ¿se escucha? perfectamente sí ¿me escucháis? sí vale mira pues en nuestro caso somos de Plena Inclusión Montijo y en relación a los indicadores yo quería comentar que ya hace tiempo elaboramos una batería de indicadores tanto por centros como de toda la entidad esa batería recoge indicadores en los tres ejes que son calidad de vida gestión y ética pero yo lo que quería proponer es que realmente no se le ha dado un uso efectivo porque no tenemos una cultura de registro de todo lo que se hace y ahí es donde yo veo mi mayor problema aquí que tampoco sé cómo hacer es verdad que utilizamos algunas herramientas de estas y pues un poco de andar por casa porque tampoco son realmente efectivas pues como la aplicación Glide que te permite hacer aplicaciones para bueno pues para en función de las necesidades que se tiene como entidad y ahí por ejemplo sí que vamos registrando las actividades que hace cada persona porque se propuso que bueno que era importante registrar qué personas son las que más participan en distintas actividades quienes no están haciendo nada y puedes ver al final un gráfico en fin pero que la cuestión y resumiendo es eso que tenemos una batería de indicadores que creo que es buena pero no se está haciendo uso de ella por eso porque no hay cultura de registro me pones me pones en bandeja si fuéramos futboleros y yo lo soy es un centrito vamos solo hay que empujarla dos reflexiones una tu batería de indicadores seguramente podría ser compartida con el 90% de la gente que está en esta sesión y algunas no lo tienen y algunas sí quiero decir que seguro que podríamos haber hecho un mínimo como un múltiplo de los indicadores clave en cada una de esas no descartéis que cuando acaben estas sesiones una de nuestras propuestas sean intentamos entre todas hacer un mapa de indicadores plena inclusión ya está ahí queda ahí le daremos una vuelta segundo me ha resumido en 15 segundos me he pasado yo una hora explicando lo de si no registras bien ya puedes pedir indicadores vale pues a la Juana os lo ha explicado mucho mejor de lo que he explicado yo al final si no tienes cultura de registro si tú creas unos indicadores el powerpoint lo aguanta todo el powerpoint lo aguanta todo hasta que le dices a la psicóloga que meta el dato digo la psicóloga porque ya que nos hemos metido con una de ellas si alguna de vosotras lo es no lo toméis como personal hasta que le digas que meta el dato ya dice que no que ya lleva una libreta bueno pues eso y si te lo registro te lo registro en Excel y como decía Antonio antes ahí Daniel perdón pues claro luego carga tú los Excel en algún sitio ella me la metió en Excel obligada y con una cara de moco de todo el día pero encima además yo con eso no puedo hacer nada vale si no hay cultura de registro puedes tenerlo y tercera tú lo has dicho así con cara seria de andar por casa pero has dicho registramos participaciones sabemos quién participa más y menos y nos sale gráfico y en ese momento han salido rayos de los ojos de la mitad de los que estaban en la sesión que tiene una aplicación que le permite saber todas las personas y quién participa más y menos y le sale un gráfico bueno pues no todas lo tenemos es decir que al final los deberes de la semana que viene para la otra es un mapa de herramientas es que pongamos en algún sitio qué herramientas utilizamos para este tipo de historias ya veréis que puede ser muy interesante pero insisto para mí la palabra clave la que define es clave es que no hay cultura de registro y la cultura de registro si no consigues hacer la semana que viene saldrá así en grande en la pantalla si no consigues saber qué gana el que registra nunca vas a poder obtener el registro bien hecho si al final yo te pido registrar porque yo lo valgo porque lo dice la organización porque te obligo porque tal tu posibilidad de ser eficiente en esto va a ser cero entonces tú tienes un dibujito precioso de indicadores un cuadro maravilloso seguro que estructurado a colorines y tal pero luego está la persona que está atendiendo y la persona que está atendiendo le vas a tener que vender muy 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 bien por qué tiene que hacer el registro de información aparte porque me obligues y porque me juega el puesto de trabajo vale bien acepto acepto barco ¿qué gano? si yo registro información me van a dar informes me van a ayudar a gestionar a aquella persona me va a ser más fácil voy a sacar listados cuando tenga que firmarme el papel de la RGPD lo voy a apretar un botón y me va a salir me va a enviar avisos voy a tener listado de la medicación que tengo que suministrar cada día y si ha cambiado pues ya no está tengo el listado de la gente que tiene que venir hoy y la que no viene los martes o los miércoles eso hasta que no tengas una lista de lo que gana el que registra todo lo demás es powerpoint y obligaciones y si no se registra bien tú lo has dicho los indicadores son preciosos pero mi memoria sigue siendo contar palitos ¿no? venga un par de reflexiones más todavía nos da tiempo venga por ahí dale os he dicho que se iba a hacer demo y han dicho no callamos yo voy a comentar un poco por favor sí en la comunidad de Madrid y de hecho la comunidad de Madrid exige una serie de indicadores a todos los centros de la comunidad de Madrid y es verdad que esos indicadores están compartidos entre los distintos centros ocupacionales ¿vale? de la comunidad de Madrid no sé si conoces o no conoces sí y de hecho alguna aplicación también que ya los incluye hay alguna aplicación de gestión que ya los incluye pero eso al final es a lo que me refería antes de y esos son indicadores perfectamente válidos pero por ejemplo ahora que lo has centrado en centros ocupacionales me sirve tu ejemplo para algo que hemos comentado una de las dificultades que tenemos es que la comunidad de Madrid con eso que está consiguiendo dos cosas maravillosas una que tú tengas que registrar esos indicadores como sea de la manera que sea aunque sea poniéndote post-its en la pared y poniendo tu palito pero te los está haciendo registrar segundo está homogeneizando un conjunto de servicios que trabajan en un ámbito similar ¿vale? ¿qué no está consiguiendo? seguramente no está consiguiendo por un lado no te está dando las herramientas para que tú hagas la gestión global interna ¿por qué? porque en vuestra organización ahora sí es que me lo invento absolutamente tú tienes más programas que no solo ese centro ocupacional entonces la cuestión es que si en la comunidad de Madrid te pide esto pero resulta que el ayuntamiento de Móstoles tienes un centro especial de empleo en Móstoles y te pide otra serie de requisitos y la caixa que te financia el programa de te pide otros el problema es que nos pasamos el día siendo el 0-12 de terceros entonces sí que es maravilloso que alguien nos permita tener unos indicadores y nos los homogeneice pero hubiera sido más maravilloso que todos los centros ocupacionales en España hubiéramos generado los indicadores que fueran los que la comunidad de Madrid nos acepta entendedme es un absurdo pero hubiera sido más interesante que el propio sector hubiera definido los indicadores y hubiera dicho a la comunidad de Madrid lo que te interesa es esto porque esto nos prohíbe absolutamente que si estás en Castilla-La Mancha y resulta que Castilla-La Mancha pide otros indicadores tu capacidad de establecer sinergias con el resto de entidades del sector de plena inclusión en otras áreas es la justa ahora tienes ganado media vida con eso que tenéis absolutamente facilitan pero facilitan homogenizar cosas te obligan a registrar pero no te solucionan el proyecto global internamente otra cosa es que vosotros hayáis aprovechado y me parecería maravilloso para decir esto mismo que estamos haciendo para conseguirlo de la comunidad de Madrid vamos a extenderlo al resto de los programas aunque no nos lo pida nadie que sería el reto que sería el gran reto en la organización venga alguna aportación más si queréis Carolina os explico por qué nos salió rana mira siempre está bien saberlo para no repetirlo sí con la mejor de las intenciones además contratamos una herramienta la Ixi Social Gest que de hecho la seguimos utilizando nuestra intención era que todos los datos se basaran en el usuario y tener todo absolutamente en esa única base de datos ya desde el principio contabilidad se descolgó no yo no puedo porque bueno pues ya está es decir ya empezamos un poquito arrastrando el pie luego quién se va a encargar de hacer todo el volcado de datos porque aquí tenemos datos de la estación anterior que son súper necesarios bueno no pasa nada contratamos una persona que se va a dedicar única y exclusivamente a hacer esto resumiendo mucho la serie de catastróficas desdichas llegamos a que la herramienta la utilizamos para salud el equipo de salud encontró muchísimas mejoras en la herramienta de comunicación de facilidad de contrastar datos de los históricos etcétera el resto no es decir fracasamos en conseguir que la gente tuviese ganancia a la hora de utilizar la herramienta y fracasamos a la hora de dotarles de medios suficientes para comprender la herramienta y informáticos para poder utilizarla en vez de la libreta eso creo que es un poco la análisis que podemos hacer sois sois como sabes aquello de a perro flaco todo pulga creo que has sacado el listado de todas y cada una de las grandes dificultades que se encuentran las organizaciones las habéis obtenido en una sola pero yo diría todo esto os llevó a tener una herramienta más si antes hubieras puesto tres ahora pondrías cuatro o sea simplemente queda muy resumido así pero le has puesto una aplicación a un área es como si se hubieran abierto un excel mucho mejor obviamente donde vas a parar pero como si se hubieran abierto un excel bueno eliminamos el excel de hecho para todo el área de salud sí pero me refiero que el área de salud se ha puesto esta aplicación y la cuestión es con qué coste beneficio ya no hablo de coste de licencia ahora cero no entro ahí sino el coste del esfuerzo de toda la organización para que ahora es oye si nos hubiéramos abierto tres excels en el área de salud hubiéramos continuado igual la diferencia hubiera sido tan importante como el esfuerzo que hemos hecho que ocurre que cuando tú me has dicho administración se ha descolgado tú no me has visto pero me ha salido una sonrisilla por aquí por entre la barba y el micro es que administración se descuelga desde ya pero siempre por definición porque administración es la única la única área de vuestra organización que no se puede permitir no tener una única base es la única todas las demás se pueden permitir cosas es la única no se lo puede permitir yo no voy a pasar por aquí los copagos de un servicio y por aquí las cuotas y por aquí el no sé cuántos y por aquí el tal ¿vale? entonces lo acaba centralizando si tú tienes una aplicación que se permita hablar con la suya tú tienes un CRM que resulta que el fichero sepa de las cuotas y los donativos y no sé qué y el copago y el pago por servicio y luego permite sacar un fichero y pasárselo a ellos bien, te lo compro porque ahí lo tendrás mezclado pero todo está y luego has dicho otro que me parece clave y además Juana creo que era el nombre sí lo comentaba antes es el tema de la cultura del registro o sea al final es tengo que obligar ¿y cómo obligo? pues a lo mejor ahí seguro lo pongo muy por encima pero seguramente el gran problema vuelve a ser el de qué ganaban esas personas que tenían que registrar respecto a lo que yo les ofrecía la herramienta en el PowerPoint lo aguantaba en el comité directivo lo aguantaba en el patronato lo aguantaba a mí cuando me toca recibir entre mi Excel mi libreta y eso ¿qué gano? entonces si no fuimos capaces de ponerle el que gano pues ya está independientemente de que ya os avanzo y lo debéis saber desde ya nunca vuestro problema será la tecnología nunca nunca cuando digo nunca es porque tecnología las hay a matar ahora os voy a girar CRM si no acabo hoy con lo del CRM cumpliremos el tiempo si no acabo hoy el primer cuarto del próximo día cerramos esto no hay ninguna obsesión de estaremos las mismas y ya está ¿vale? pues voy exactamente a esta parte del CRM os comparto pantalla simplemente para que veáis ¿vale? estáis viendo la pantalla yo pincho aquí y me aparece una aplicación en la que tengo personas y a la que cualquiera de esas personas pincho en una de ellas en Adolfo Uceda tengo un montón de datos de esa persona y puedo añadir los datos que quiera y cuando he añadido digo ¿qué tipos de relación tiene Adolfo con nosotros? pues Adolfo es usuario del servicio de inserción laboral del voluntario del de vida independiente y crear una nueva relación será pues decir aquí decir oye pues en el proyecto aquel yo que sé residencial que tenía pues el proyecto residencial está desde 2012 y está tipo de relación usuario del servicio esto que veis aquí es lo que os hablaba de la multirrelación las diferentes relaciones que puede tener una persona con nuestra organización pues es usuario de servicio como la herramienta B que hay fecha de alta y no fecha de baja lo que va a buscar es decir oye pues Adolfo hoy es usuario de servicios fijaros que pone usuario y voluntario en cambio no pone pues yo que sé el resto de relaciones que puede tener por aquí pues no pone que es profesional ¿por qué? porque fue del 21 al 21 al final esto es un entorno de demo con lo cual primer elemento personas únicas Adolfo Uceda una única vez en la base de datos relaciones múltiples ¿vale? os comentaba Adolfo puede tener miles de relaciones con nosotros históricas hace 15 años fue voluntario fue miembro del padronato fue profesional fue usuario en vuestro caso usuario y tal no acostumbrará a ocurrir pero podría no tener ninguna relación porque simplemente es el padre de uno de mis usuarios o de mis usuarios ya está el padre no tiene relación no, no la tiene con el usuario tú lo registras muy bien más cosas la herramienta te envía boletines cuando yo cambie el correo electrónico de Adolfo cambiará aquí yo desde aquí enviaré los boletines la campaña la entidad te permite registrar llamadas notas reuniones tareas saber el calendario de actividades que tendremos ¿vale? la herramienta te permite gestionar subvenciones todos los procesos de convocatoria subvenciones etcétera los tienes aquí y las subvenciones además de esas subvenciones de tener los datos que seguro que hay un Excel en vuestra organización con estos también te permite tener aquí los documentos los interlocutores con los que hablo las actividades el historial etcétera etcétera te permite gestionar encuestas hacer encuestas desde aquí y valorar las encuestas te permite el envío de boletines te permite hacer las campañas desde aquí y enviar las newsletters y enviarle a Eli que Eli tenga una lista con todas las personas socias con todas las familias con todos los proveedores y que pueda enviar el correo desde aquí y te permite evaluar cuántos llegan cuántos no es como si tuvieras un MailChimp aquí dentro como si hubieras un Google Drive aquí dentro como si tuvieras un Google Forms aquí dentro pero además Adolfo Uceda una única vez pero nosotros hacemos atención directa esto me serviría muy bien para la captación de fondos subvenciones comunicación y tal ya pero la atención directa hay copagos sí pero es que en el CRM también en un CRM puedes tener la gestión de los compromisos de pago y decir que la persona X la que sea mira antes me preguntaba vamos aquí creo un compromiso de pago y le digo a este compromiso de pago pues mira a ver si tengo aquí alguna yo que sé mira pues Carolina Cárdenas nos va a pagar un importe de 45 euros trimestrales que nos los va a pagar vía domiciliación y además la cuenta bancaria va a ser esta y lo pongo así porque la herramienta válida que tal y el tipo de pago es una cuota es un donativo es un servicio es un pago portal y herramientas como estas te permiten saber que si son 3 euros la sesión de fisioterapia al acabar el mes te dice que ha hecho 7 sesiones 21 euros y te lo pone aquí y tiene integrado formularios y tiene Bizum y tiene Paypal y tiene TPV recurrente puntual etcétera vale todo esto captación muy bien y administración ya tendría algo porque esto hace el modelo 182 ah que me hace el modelo 182 te hace el modelo 182 te hace la gestión de las devoluciones del fichero del banco te genera el fichero SEPA vale es decir ya tienes unos cuantos argumentos para que las personas dijéramos del ámbito transversal de la organización comunicación captación de fondos etcétera etcétera ya lo pueda ser pero hago atención directa muy bien atención directa entorno registro del entorno de las personas yo puedo crear una relación de registro de entorno y decir es padre es hermano es hermana incluso no solo la gestión de la relación familiar unidad de convivencia familia sino cualquier entorno organización del entorno juega fútbol sala adaptado en móstoles pues el entrenador de allí es más importante que un hermano que vive en Bruselas y no lo ve nunca ¿vale? puedo generar el bloque de valoraciones ¿vale? tengo un bloque de valoraciones y decir cuando entra o cuando lleva un año o cuando lleva dos años o cuando sale o dos años después de salir todos los indicadores que consideréis ¿vale? pues esto se puede gestionar desde herramientas de ese estilo objetivos crearle un objetivo crearle tantos objetivos como creáis de aquí se desprende evidentemente la posibilidad de saber cuántos cumplo cuántos no pues aquella Carolina que decíamos antes aquella Carolina que decíamos antes la Carolina Cardonas pues en estado en curso el objetivo el origen es a propuesta del usuario a propuesta del profesional el proyecto al que lo vinculo tiene que ver con el proyecto residencial aquel en que inscribí antes la fecha de inicio es hoy la fecha final prevista es esta y luego podré saber si logrado si no logrado si tal y si cual el ámbito pues el ámbito de la salud el subámbito de la yo que sé del cuidado de la alimentación clic ¿vale? Adolfo Uceda vale aquí tengo que poner evidentemente el objetivo que no lo he puesto ¿vale? Adolfo Uceda Carolina Cárdenas una única vez en mi base de datos de hecho Adolfo podría ser el que paga la cuota de Carolina que es nuestra persona usuaria y además Adolfo es socio y es voluntario es no sé qué ¿vale? y más cositas pues puedes gestionar seguimientos oye que con Carolina Cárdenas ahora una de las personas que ha tenido que dejar la sesión era porque tenía que ir a hacer un acompañamiento a Carolina pues yo tengo aquí a tal Carolina fijaros que yo simplemente estoy buscando una persona que ya existe en mi base de datos no estoy creando la persona Carolina Cárdenas ni estoy creando un Excel y le estoy diciendo que hoy hoy a las 11 tenía en estado programado tenía un tipo de gestión que era una tramitación que significaba ir a hacer un alta de un suministro el canal era presencial fuera de la entidad que le vamos a dedicar 60 minutos y que tal y que cual y que cual vale todo esto que estoy haciendo no es más que registrar en un entorno algo centralizado esto son todas las intervenciones de todos los usuarios de todos los programas de todos los servicios de todas las personas vale ya está a partir de aquí no entro más pero tenemos eventos asistencias sesiones acompañamientos mentoría sesiones grupales sesiones individuales fisioterapias mes igual cualquier actividad que requiera de vosotros inscribir registrar y registrar asistencia para que luego pueda decir Elena ha venido un 23,2% de las sesiones de fisioterapia cuando el año que viene quiera volver le digamos estás ocupando una plaza de alguien que tenga una lista de espera si vienes el 23% igual lo mejor es y puedes decir si ha venido podéis imaginar que una demo detallada de estas cosas son horas y horas pero os estoy poniendo de que no es imposible no es imposible existen muchas os daré tres pinceladas un día de estos pero hablaremos de herramientas quiero decir que el último día que os decía que lo teníamos previsto para hablar de herramientas para de cosas tangibles que existían de esto vamos a hablar pero al final es una aplicación con campañas con economía con atención directa con eventos inserción laboral esta aplicación genera los ficheros mensuales y anuales del SEPE esta aplicación te sincroniza información con el incorpora esta aplicación te permite hacer gestión de recursos y reservas de salas pero también de sillas adaptadas de materiales terapéuticos bueno pues es que quiere decir que no es descubrir la pólvora es simplemente focalizar algo y centralizarlo os podéis imaginar y no voy a entrar en esta parte tan chula que sería parte de flujos de plantillas y de informes porque es parte de la medición que nos toca hablar en su momento ahora sí que os daría la sensación de que esto sí que se puede medir porque estoy convencido el único objetivo de esto no es ni una demo ni nada por el estilo pero espero que ahora lo que hayáis medio interpretado de lo muy que he hecho así en 8 o 9 minutos y voy un poco a lo que decía Daniel me ha faltado de presentar insisto que el último día haremos un repasito por aquí y responderemos dudas evidentemente lo que no puede ser es que todo el mundo tenga acceso a todo pues debería administración puede entrar en la parte de o sea Daniel puede entrar en la parte de tal y Lola no ve que hay parte de administración porque no le toca y en cambio yo que sé pues Pilar sí que puede ver la parte de intervenciones pero no puede tocar las que no son suyas todo este rol a esto es exactamente a lo que me refería cuando se hablaba de unificar la base de datos esto no es una base de datos es un CRM ¿qué es un CRM? una base de datos que hace cosas ¿vale? es decir que además de registrar información además te permite CRM en nuestro sector hay muy poquitos Sinergia CRM Civi CRM pero sobre todo el concepto es una visión global y mezclo aquí para acabar porque nos quedan cuatro minutitos respecto a lo que tenéis previsto hay dos grandes reflexiones que querría trasladar uno en el que hacía antes hay la persona que nos ha explicado todas sus desgracias ahora no no la encuentro por aquí ah Carolina perdón Carolina estás ahí ahí te encuentro te encuentro lo que os acabo de presentar en pantalla es una aplicación global el gran problema es confundir CRMs globales con herramientas específicas maravillosas maravillosas o sea conozco bastantes y hay unos gallegos que han hecho una aplicación para gestión de residencias espectacular pero al final una gestión de residencias y cuando yo quiero hacer otro programa y cuando tengo inserción laboral ¿qué? pues abro otro lo que te pasa a ti cuando la gente de salud muy bien pero en cuanto hay inserción bueno cualquier otra me da lo mismo las entidades que tengáis o cuando ya me voy a áreas de comunicación áreas de tal entonces quedaros con esta reflexión el decaldón no la tienda el deporte como hay mucha como hay mucha mujer aquí como hay mucha mucha fémina el heptatlón el deporte sigue siendo machista las mujeres no pueden competir en decaldón solo en heptatlón siete pruebas el campeón del mundo de decaldón un francés que tiene 10.400 puntos en decaldón no tiene la mejor marca mundial en ninguna de las pruebas en ninguna ni en los 100 metros ni en la vértiga ni en el triple salto ni en los 1500 en nada sería el mejor del mundo pero pídele tú al campeón del mundo o al recordman mundial de 100 metros que salte 5 metros en vértiga o que corra el kilómetro y medio en menos de eso es un CRM ¿es la mejor herramienta del mundo enviando boletines? no, no, no ahora pídele tú a MailChimp que registre las intervenciones o los objetivos de un usuario ¿es la mejor herramienta para la acción directa? pues hombre se puede adaptar pero hombre la que comentaba antes Carolina seguro que es mejor y tiene mucho más detalle ¿qué ocurre? que pídele a esa aplicación que envíe un boletín o pídele a esa aplicación que genere el fichero SEPA para el banco o pídele insisto que desconozco me la estuve mirando el otro día porque sé de hace tiempo que es una entidad que es una aplicación interesante en vuestro sector pero al final el CRM es esto ya está esta es mi reflexión final y que además creo que le pone un poquito el lacito al pastel a la reflexión de hoy tenemos que tener la capacidad de medir sí tenemos que saber para qué medimos sí tenemos que tener los datos unificados sí pero es que además si no no vamos a poder medir o no vamos a poder medir de manera global tres tenemos que cubrir el ciclo completo de vida de los datos recoger los datos adecuadamente suficientemente con calidad enriquecerlos transformarlos recordad que yo este poquito que os he hecho de mini demo en la mayoría de sitios no he escrito texto he abierto desplegables y he puesto números y si no hubiera puesto un número me hubiera dado un error eso es clave porque eso se puede medir se puede sumar se puede dividir se puede multiplicar se puede estructurar una tabla un campo de texto lo hay pero no es para mí es para la técnica a la que le diré eh psicóloga puedes registrar ahí y no te lo acabas ¿vale? entonces cumplimentemos el ciclo pero el resultado final debe ser para poder empezar con el siguiente paso que es el que pasaremos el próximo día que es ¿qué medimos? hasta ahora es ¿para qué medimos? ¿y qué bases necesitamos? siguiente día martes que viene a las 11 empezaremos con resumen de aquello que me hayáis pasado mini como un múltiplo si alguien no lo puede hacer tal por favor no me enviéis la maravilla esta que habéis sacado me la podéis pasar así tal y como estaba la que me habéis dicho antes Juana creo que se llamaba perdonad que me pierda mucho el nombre y además vais cambiando de sitio pero si tenéis aquel listado de indicadores perfecto pasármelo yo voy a hacer un resumen no voy a poner de quién es cuál quiero tener un resumen para que veamos las cosas y empezaremos el próximo día con metodología Pedro ¿por dónde empezamos? ¿qué riesgos tenemos al poner esto? y esperemos que Carolina aunque sea toro pasado no le ayude mucho pero al menos vaya diciendo al menos vaya afirmando confirmando algunas de las metodologías o de los criterios que os daré un placer Pedro ¿puedo hacer? soy Arecia de Dauntoledo no sé si puedo hacer una última pregunta de verdad que es por vosotras yo tengo todo el tiempo del mundo pero quiero decir alarguemos si queréis era por la gente que teníais al final como era hasta la una pero yo tengo todo el tiempo me puedo quedar con vosotras charlando de lo que os apetece sin problema dale Arecia a ver pues es que justo cuando hablabas y nos enseñas todo esto me ha recordado un poco a una herramienta que nosotros tuvimos en Dauntoledo que supongo que más organizaciones la habrán tenido que se llama Elena el Elena que todo el mundo no sé si alguien lo conoce entonces yo lo usé poquito porque yo tampoco llevo tanto en la asociación y es verdad que era un programa a mí me pareció un programa súper útil porque es como lo que tú has enseñado que tú ibas pinchando y ahí ibas ibas obteniendo datos y al final tú podías hacer un informe o sea obtener un informe en fin una serie de resúmenes pero es verdad que al final lo que ha dicho también un poco Juan alguno de nuestros compañeros es que no se llenaba tampoco de manera muy correcta tampoco sé si en algún momento obtenía informes como tal porque lo que dices tú era como que nosotros escribíamos ahí y es verdad que estaba todo escrito pero no sé si en algún momento sacaba algún tipo de resumen de vale ahí hay un montón un montón de letras con todos los apoyos que hemos hecho pero no sé si al final ponía hemos hecho 10 apoyos hemos hecho 15 o hemos hecho 1000 entonces era un poco eso y saber también si ese si el le he llamado el CRM eso ya viene dado como tal o lo crea o sea lo creamos cada uno con nuestras necesidades o no sé cómo al final este que habéis visto o sea el gran dilema creo que además has vuelto a incidir y me alegra enormemente no acertar sino simplemente confirmar cosas que están en el aire es que si tú no le das un premio si no le pones un anzuelo a la gente que registra son la parte más importante de la medición la parte más importante de la medición no será el gráfico que salga al final es que el registro sea el correcto el adecuado y solo hay dos maneras de hacer que el equipo registre por obligación o por devoción tú puedes ponerte seria en vuestra organización y decir mira el que no registre esto para empezar si te lo llevas en una libreta y te metes en un autobús iba a decir en el metro si te metes en cualquier sitio o te llevas a tu casa esa libreta para empezar estás incumpliendo la ley de protección de datos y a lo mejor estás incumpliendo hasta el contrato que firmaste con nosotros entonces eso es entrar con sangre eso es entrar por obligación tiene que ser por devoción tiene que ser que la persona piense cómo he podido vivir hasta ahora sin estas aplicaciones y coger la libreta y quemarla en la siguiente hoguera de San Juan esto es lo que tenemos que conseguir entonces si tú le obligas a una persona a registrar y no tiene ningún beneficio ¿qué beneficio puede obtener una psicóloga? ¿qué beneficio puede obtener una psicóloga de esto? ¿y si le gestiona la agenda? ¿y si hay alguien en la organización que ella lo único que se tiene que preocupar es que le llega un aviso y se le pone en el Google Calendar que tiene una sesión que tiene otra sesión y qué tal? porque además es externa es freelance y te paga oye pues mira si esto ya se dedica a otro y si yo ya me puedo planificar las siguientes sesiones ahí en la aplicación y cuando llegue ya la tendré y si me salta una alarma y si además puedo ver qué otras cosas está haciendo esta persona en la organización porque yo que sé busquemos y si cuando me tiene que firmar un papel y yo le tengo que sacar el papel para que me firme la visita aprieto se me imprime y ya tiene los datos y me los firma yo que sé seguro que hay alguna manera luego estaría el de gente de hola soy la persona de la organización que todo esto que estáis montando soy la única que no beneficia en nada pues chico te invitamos a cenar y lo haces mira lo siento Pedro lo haces entonces estas herramientas yo el último día os pasaré un listado y herramientas de CRM en el sector y tal sí que hay un elemento muy muy importante tenemos hombre TESAT TESAT muy focalizada cuando hablamos del tema del decaldón TESAT es etaldón esa aplicación que tiene la gente bueno es la misma que tiene por ejemplo toda la gente de Proyecto Hombre que utiliza también TESAT al final es una aplicación de gestión de usuarios maravillosa también el problema es cuando le digas que tienes que enviar boletines toda la parte de administración es lo que os decía de esa visión global pero TESAT es otra de estas de estas múltiples aplicaciones que hay focalizadas en la gestión de usuario un elemento clave heterogeneidad somos el sector más heterogéneo del mundo entre las que estamos aquí podríamos hacer una aplicación maravillosa para la banca para los seguros para las telecomunicaciones para el retail porque es que todas son lo mismo estéis con el banco que estéis todos son iguales estéis con la compañía telefónica que estéis todas son iguales en este sector ni siquiera las que estáis aquí sois iguales o sea más agrupadas que estáis en plena inclusión y aún así no registráis la misma información no tenéis los mismos programas etcétera entonces no hay ninguna posibilidad de éxito en el registro de información si no hay flexibilidad no hay ninguna posibilidad de éxito si no hay flexibilidad capacidad de adaptar oye Pedro en Toledo nos parece importantísimo el color de los ojos tenemos dos técnicas que han determinado que el color de los ojos orienta mejor las terapias que hacemos pues el resto estarán riéndose pero tú necesitas que en tu aplicación se registre el color de los ojos ¿qué nos ocurre ahora? en Elena no lo tiene me creo un Excel o Elena no lo tiene le tengo que pedir a alguien que me lo haga le tengo que pagar a alguien esto dentro de tres meses va a estar yo lo quiero tener esta tarde esta tarde lo quiero tener flexibilidad autonomía soberanía tecnológica código abierto yo no tengo que depender de si TESAT es un proyecto que va a evolucionar o no va a evolucionar o de si tengo que esperar a que las 60 entidades se pongan de acuerdo para poner un nuevo módulo bueno pues esto que habéis visto tiene parte de esos componentes esto que os he enseñado tiene algunas partes de esos componentes pero entonces eso ¿no? generación etcétera luego si queréis a mí no me cuesta nada incorporar en la última sesión hacer una reflexión de un cuarto de hora sobre este tipo de herramientas que os parecen relevantes en el punto en el que estáis a mí me parecen básicas para la medición que es de lo que estamos hablando esto no son sesiones de CRM son sesiones de tal pero no me cuesta nada nunca me preparo tres sesiones seguidas porque la primera siempre me siempre me orienta a la segunda siempre me orienta a la tercera entonces si os parece yo de cara a la segunda a la tercera haré nada un cuartito de hora de esta serie de cuestiones que comentaba Sarecia de qué reflexiones deberíamos tener en cuenta antes de montar una aplicación de este estilo venga alguna cosita más no os cortéis sea de CRM o sea de lo que sea insisto yo ya he acabado la fase que habíamos dicho hasta la una ahora encantado de tratar de responderos lo que queráis no estoy leyendo demasiado el foro porque como estoy atendiendo la llamada quiere decir que si hay alguna preguntita por ahí que os he ignorado por favor me lo decís y ya está yo voy a preguntar de nuevo perdonad a ver por ejemplo nosotros en Down Toledo nosotros que tenemos diferentes áreas y por ejemplo ahí está mi compi Pilar nosotros en capacitación yo estoy en capacitación entonces con Pilar sí que comparto por así decirlo los mismos participantes pero con atención temprana y desarrollo no comparto lo mismo entonces a la hora de de sacar estos 5 o estos 15 o 20 o lo que sea ¿cómo les ha llamado? KPIs ¿nos tendremos que juntar todas las áreas? no o cada una no porque posible primero primero porque no deja de ser un ejercicio de dijéramos de mantenernos activas hasta la siguiente sesión no es nada exhaustivo no convoquéis ahora convocadlas el día que tengáis que poneros serias con esto de la medición ahí sí que convocaros a todo el mundo ahora nada quiero decir sacadlas vuestras o seguramente del conocimiento que tenéis de otras áreas algunos de vuestros KPIs serían útiles para todas porque el número de usuarios diferentes que hemos atendido en el último año que parece la pregunta más estúpida del mundo y hay entidades que se volverían locas para saberlo porque si lo tienes en 7 excels saber si saber si a Luis lo tenía en una o en dos o en tres sitios ya sería ese sería un KPI que sería prácticamente que serviría para todos o sea no hagáis ningún tipo de excels bueno hacer lo que queráis obviamente pero imaginando que tenéis trabajo y cosas que hacer yo creo que hacerlo de vuestra área en concreto de la que tengáis mayor conocimiento o si hay alguna área que conocéis que ya la tiene preparada algún programa que lo tiene preparado y ya está de todas formas pensaba que me parece relevante el hecho de que no compartir usuarios no implica para nada no compartir aplicaciones y eso es algo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza yo hago capacitación pero claro atención temprana y qué yo comparto armario con mi pareja y no comparto la ropa no toda claro claro Pedro entonces perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa no por favor o sea actualmente obviamente no compartimos no compartimos participantes pero en un futuro si los vamos a llegar a compartir porque esas esos niños que hoy están en atención temprana pasarán a desarrollo de desarrollo pasarán a capacitación en capacitación los que estén en capacitación a lo mejor van a vivienda en fin a lo mejor no todos os decía antes esa particularidad en vuestra área en vuestro sector en vuestro ámbito de una habitual relación muy extensa en el tiempo con las personas con las que trabajáis que os había puesto aquellos 4 o 5 elementos identificativos casi el 90% de lo que he explicado hoy lo podría haber explicado a plena inclusión o a cualquier otro que se me hubiera puesto por delante pero hay una serie de particularidades que las tenéis y además que condicionan el registro entonces de verdad no solo por el hecho de que algún día lo sean sino por el hecho de que el padre el compañero el tío el hermano la hermana el cuidador el tutor el referente de servicios sociales de esa persona que atendéis en atención temprana también estará puede estar en tu ámbito es decir la multirrelación es clave tú compartes personas con atención temprana seguro o sea me costaría enormemente pensar que no es así en ningún caso aunque sea por el entorno de esas personas que pueda ser el mismo entonces eso si fuera tan 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 independiente aún así me permitiría decir ningún problema porque las herramientas trabajan por roles y por grupos de seguridad Pilar y tú veríais de las mil personas que tenéis en base de datos veríais 315 y la otra persona tendría 287 ya está ya está no haría falta ¿vale? lo que es muy importante lo que es muy importante es que hay tres visiones hay tres visiones en las organizaciones a la hora de medir la de la psicóloga que le damos ahí tiene poco que medir pero mucho que aprovechar y es la más difícil de encontrar la lista de beneficios la del programa los KPIs son fáciles de sacar por programa dejarme llamarle programa servicio lo que sea somos un sector tan majo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo ni en decirle qué nombre le ponemos a las cosas que hacemos ¿no? bueno pues la pestañita aquella de qué hacemos a qué nos dedicamos esa esa es otra visión y luego está la de la organización Dauntoledo lo que quiere es poder sacar un informe de decir cuántas personas diferentes he atendido en el último año y ahora no le vengas tú con que tú lo tienes en un CRM precioso y desde capacitación sí que lo podemos hacer los de atención temprana que se espabilen que cuenten palitos no la organización si lo ve desde arriba quiere saberlo y luego ponerla y esa es la métrica personas diferentes atendidas en este año de nuevo con trampa que es una persona atendida los que estamos aquí no nos pondríamos de acuerdo ni en tres horas ¿vale? pero ya está la métrica la dimensión por programa y ahora lo quiero ver eso por programa entonces no me sirve el yo no coincido en registros no, no la unicidad de la información lo que precisamente facilita es que cuando hagamos una petición y la queramos dividir lo podamos hacer así gracias os vais despidiendo por ahí yo gracias encantado nos vemos el martes lo digo porque los que tengáis que ir yendo que os vais despidiendo por ahí no digo nada ¿vale? entonces es clave es clave decir he aprovechado lo de los indicadores aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid lo que he aprovechado es que vosotros tengáis en común o no tengáis en común a la hora de unificar la información no debería tener ninguna importancia porque eso es un sector que en algún momento va a tenerlo en común o sea que no tenemos hola que tengo una no sé cuántos allí y tengo una no sé cuántos aquí no no va a ser así venga más cositas más dudas más valoraciones que os vengan así a la cabeza más gente que esté totalmente de acuerdo totalmente en desacuerdo con lo que está oyendo alguno por ahí decía nos vemos reflejadas en no sé qué ¿sí? ¿Aspace León? ¿sí? ¿Os veis reflejadas? ah venga que habéis estado muy calladas por ahí detrás bueno es que tengo tengo una panijitis que me cuesta hablar ah la excusa antes era el tráfico y ahora cómo lo hacemos desde tal ahora el principio nada en realidad cuando habló la compañera Lola me parece que fue que hablaba de la frustración al escucharte hablar el sentimiento fue muy parecido porque según estabas comentando el tema de las bases de datos de la vocación de unicidad y tal nos estábamos dando cuenta que algunas veces tenemos que cumplimentar tablas que nos piden desde las federaciones o desde administraciones públicas y entonces tenemos que andar que si buscar la tabla de personal de los trabajadores que si tenemos que llamar al trabajador social para los los programas en los que están apuntados los usuarios hablar con las direcciones de los centros a ver si están asistiendo o no acaba siendo un caos y aparte que muy poco eficientes claro tardamos en hacer algo que y que tampoco al final estás segura de que la información que estás aportando sea la buena a veces ni siquiera al final esas tablas están correctamente cumplimentadas después la boca la falta de costumbre en el registro nosotros hemos pasado por el Ixis que comentó lo comentó creo que Carolina y tenemos el Elena ahora pero tampoco le estamos sacando partido precisamente por un problema de registro de que quien vuelca toda esa esa información entonces al final es que por eso digo que nos vamos muy identificadas con todo lo que están contando porque lo hemos sufrido todo y lo estamos sufriendo de hecho cuando ya he dicho antes creo que era Antonio el que va a hacer la primera parte de la reunión cuando esta la tenía que haber hecho desde Aspace León la tenía que haber hecho porque ha explicado el concepto 012 yo que soy un consultor que veis que con conceptos súper extraños he hablado del 012 y de contar palitos es exactamente lo que has definido el 012 es soy el puñetero teléfono de información que recoge de aquí y de aquí y de allí que lo agregas y lo pasa a otro pero además hay otra imagen que igual hasta os duele más esto que estáis haciendo es como si cada mañana cuando te levantas tuvieras que montar el mueble del Ikea sí y cuando y toda esta temporada del COVID te lo piden dentro de tres meses y de lo que tienes no te sirve de nada en un día en un solo día sí sí pero que si eso lo tienes que presentar periódicamente es como si cada mañana cuando te levantas tienes que montar primero el mueble del Ikea y luego vestirte porque al final no tienes nada bueno pues tener centralizada la información te permitiría saber de alguna manera no pues acumular histórico acumular histórico ahí es evidente dos reflexiones más cuando decíais Elena Ixis todas estas aplicaciones bueno alguna más que tengo por ahí por ahí anotadita que ya que ya comentaremos Aigerus bueno algunas de estas que igual os suenen alguna habéis tenido son tan 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 especialistas que ocurren tres cosas la primera que hay demasiada información a recoger o sea yo he visto aplicaciones en las que tenías que poner tres veces la edad de la persona en tres sitios diferentes en la que cada vez que tienes que meter un dato te salían 53 campos ¿vale? para la mayoría de organizaciones eso es un problema hay que ser maricondo ¿sabéis esta tipa que dice que simplifiques tu vida y que no? el diseñito este y tal y cual pues eso en los datos también mejor tres datos bien recogidos que 387 que solo recoges en el 0,2% las que pone vale que entiendo que es el abreviativo de ASO vale que tenía por ahí se estaban riendo no sé si de mí de alguien que está al otro lado o porque se ven identificadas porque recogen 373 campos cada día bien estas aplicaciones tan específicas tienen tres problemas uno un exceso de campos un exceso de información a recoger vuestro equipo técnico os habrá dicho mil veces y si no lo piensa que ellos están para atender personas no para copiar datos ¿vale? entonces mínimos datos necesarios categorizados que sea un clic clic si puede hacer hacemos una aplicación una app en el móvil para que lo que tengan que registrar de una sesión de un psicólogo una psicóloga sean siete campos y luego si quieren se vayan a casa o a donde tengan y las otras horas que tengan que no las tienen no se las pagan puedan documentar lo que quieran ¿vale? primera reflexión estas aplicaciones tienen un exceso de campos segunda son tan tan detalladas y tan precisas y tan tal y antes lo decía Juana y entiendo que esa es la segunda reflexión y creo que encajará que luego cuando tienes que adaptarlas ah no no Juana ahora no me he perdido alguien quien hablaba de quien hablaba de que no registramos en la aplicación cuando pides que te hagan un cambio claro es que tenemos que poner de acuerdo todas porque si tengo 73 campos y tú me pides que pasemos a 78 hasta que nos pongamos de acuerdo a todas aquí no va a haber 78 y tú no te las puedes personalizar ¿vale? entonces segundo elemento ese tan especializada que hay un exceso de información y yo no me la puedo simplificar porque no tengo la autonomía que os decía de no no déjame 5 que son los que yo voy a utilizar 2 los cambios no tengo la autonomía para hacerlos y nos tenemos que poner de acuerdo tres aquellas personas que tenéis allí dentro al tutor que estáis anotando todos los datos y es al que le comunicáis y tal ese además está recibiendo el boletín ese además está participando en asambleas ese además está pagando una cuota ese además bla 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 hace de voluntario ese y todo eso no lo recoges en esas aplicaciones ni en Ixys ni en Igerus ni en aplicaciones tan específicas no te permite una visión global sois complejas sí el tamaño no importa sí pero hombre tampoco estáis como para tener tres aplicaciones una para la gestión de la atención directa otra para la gestión de la base social y otra para la gestión económica hasta ahí podríamos llegar entonces bueno eso es un poco la al final con Elena Elena la conozco la aplicación la conozco poquísimo con Ixys sí que me pelean la vi más no trabajo en el día a día y a Igerus sí que me tocó pelearme porque hemos hecho varias migraciones y gente con MN Program migrando datos y metiendo datos en sitios donde no corresponde y todas las que queráis yo el próximo día os diré unas cuantas aplicaciones de las de CRM que os puedan usar ya os lo he dicho pero iba a decir me alegro de que te sientas identificada no realmente no me alegro pero pero sí me alegro al menos de tener un poquito de razón eso sí eso sí venga alguna reflexión más que tengáis por ahí las de Vale algo que decir o se reían de nosotros directamente yo quería hacer también un comentario por favor si sí por favor Juana sí sí te escuchamos te escuchamos sí 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 en relación a la aplicación que antes comenté el Glide que sí que es verdad que nos ha resultado muy práctico porque podemos disponer de esa aplicación en el móvil y el registro se hace mucho más efectivo se hace en el momento y como que hay mayor facilidad para registrar aún así pues lo que comentaba que todavía nos falta esa cultura pero sí que es verdad que con esta aplicación podemos podemos hacerlo todo mucho más rápido la comunicación es mejor y no solamente es para registrar las actividades la aplicación se ha creado en función de nuestras necesidades de hecho también podemos registrar por ejemplo las llamadas que hacemos con la familia o sea que son y esos son solamente dos ejemplos pero tenemos muchos más de aplicaciones que hemos hecho con esa plataforma con Glide te van a odiar tú Juana tú misma tú sigue pero te van a acabar odiando lo digo por si tienes amigas en el sector o amigos en el sector lo vas a ir perdiendo recordad que de la segunda a la tercera sesión precisamente eso va a ser la tarea un poquito documentar porque nos parece interesante que veáis entre las entidades qué tipo de aplicaciones estamos utilizando y ahí aparecerán los Xixis de turno los Selena de turno los Light de turno o sea que es parte de aquello pero es relevante con esto os prometo que soy consciente de que no me estoy yendo ni una coma de la parte de medición que es la de medir que es la que estamos trabajando en estas sesiones pero es que nos parece inviable hablar de medición si no hablamos de registro de la información ya os lo he dicho durante toda la sesión venga alguna cosita más por ahí alguna reflexión más que tengáis sí, no no es obligado yo tengo todo el tiempo del mundo como queráis ¿no? bueno pues nada con 20 minutillos de retraso sobre el horario previsto bueno de retraso no de extensión sobre el horario previsto lo cual por mi parte encantadísimo de la vida pues nada recordad tenéis esos deberes supongo que os enviarán centralizadamente nada es una hojita donde pone esto que os he dicho para que para que completéis un poquito me lo hagáis llegar tendréis allí mi correo electrónico no dudéis en aprovechar ese correo electrónico para lo que queráis nosotros somos una organización no lucrativa esta de Sinergia TIC que nace como os decía para ayudar a las entidades en el uso de la tecnología entonces cualquier cosita aunque sea hablar de las cafeteras que hacen un café horrible si tenemos alguna solución conocemos pues no no la tenemos pero estaremos encantados de echarnos un cablecito por ahí ¿vale? pues nada empecemos a reflexionar en este tema y nos vemos en nada en una semanita nos vemos otra vez por aquí gracias buena semana gracias buena semana a todas hasta luego gracias adiós chao chau 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 Gracias.